Comenzamos este maratón incuestionable rumbo a la conquista del Nerón de Oro del siglo XX A por él No nos separaremos de estas sillas hasta conseguirlo Y queridos amigos prepárense porque de aquí a las 9 estaremos con ustedes Después a las 9 hay otro programa de 9 a 9 y media Y retomamos la transmisión a las 9 y media Entonces despreocúpense, aquí estaremos hasta conseguirlo Mientras tanto vamos con una pequeña, un pequeño intermezzo musical Y regresamos, esto es 9 FM, todo menos miedo Listo Soñadores, soñadoras del mundo Bienvenidos al gran escenario de la ilusión El Nerón de Oro 2022 tiene que llegar a su fin el día de hoy El Nerón de Oro ha recorrido pampas, ha recorrido desiertos, ha recorrido montes, sierras Ha recorrido pantanos, campos de batalla, ciudades magníficas, ruinas, incendios, magnicidios, genocidios Fratricidios, ha recorrido el mundo entero Y hemos encontrado En toda esta inmensa Corágine Corágine humana A estos personajes A los cuales honramos y mencionamos el día de hoy Porque son los ganadores de El Nerón de Oro 2022 Al masculero de su tiempo ¿A quién chingados pusiste en la anuncia? ¿Robespierre algo así? Ah, por ahí está Robespierre Sí, ¿no? Robespierre, Obama y Mao No voy a retweetar el de Mao, se me hace una ofensa ¿Se te hace una ofensa? En primer lugar porque rompe las reglas de este concurso ¿Cuál? Pues no conquistó en ningún país Yo me quisiera meter a Chiang Kai-shek No lo pensé No se puede todo ¿No se puede todo? ¿El señor Chiang Kai-shek está fuera de la contienda entonces? Sí Podremos hablar de ellos si quieres Pero no, no, o sea Pero no pasan, no son conquistadores Como el Nerón honorario Ya, ya, ya Pues miren Hemos conocido a Mentuhotep II Sesostris I Hamurabi Shangtang Mursili I Tutmosis III Supululiuma I Ramsés II Tiglat Pilizer I Wu De Shu Shoshenk I Shalmaneser III Sargón II Azurbanipal Nabucodonosor II Darío II Alejandro Magno Chi-Chi-Kuang Wu De Han Julio César César Augusto Claudio Vespasiano Adriano Caracala Constantino I Buo Lanzadardos Atila I Justiniano I Cosroes II Heraclio Irene de Atenas Nicéforo I Averramán III Ricardo Corazón de León Saladino Gengis Khan Tamerlán el Grande Agüizotl Mehmed II Mejmed II El Conquistador Los Reyes Católicos De España Carlos I De España Y V Del Sacro Imperio Romano Germánico E Iván IV El Terrible Así es Ahí está Señoras y señores Estamos en Vamos con el siglo XVII Siglo XVII Segurísimo Sí porque Carlos V Es del XVI Ah Y Iván IV Y Iván IV También Va Va Entonces Siglo XVII 1600 Vamos a empezar a despedirnos De África y Asia Porque Todo lo que se avecina después Es Puro bolillo Puro blanco bolillo Vamos a la India Esa tierra Esa tierra exótica Llena de color De tono De espiritualidad Ajá Hablaremos De un hombre que gobernó De 1628 A 1630 30 años 3 décadas 1658 Que bueno Para que Alguien que puede ir sumando puntos Su hijo lo acaba derrocando Bueno Eso es importante Eso es importante Era nieto de un hombre llamado Akbar Oye Antes de que continuemos Dale retweet a nuestra foto En donde salimos tan guapos ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué me? No la había visto ¿Te doy vergüenza? No, no No puedo hacer todo ¿Sabes? Me resulta imposible ¿Dónde está? Ah, ya la vi Salimos bien, ¿no? Cuando íbamos a empezar el programa Me dijiste algo bien bonito ¿Qué te dije? Ay, no Me dijiste que tenías todo lo que necesitabas Ah, sí Un cenicero Una Coca-Cola Y a mí Exacto Me sentí muy bien No necesito más Imagínate el grado De Decrepitud emocional En el que vivo Que eso me hizo sentir bien ¿Te estás en decrepitud emocional? Claro ¿Por qué? ¿Por qué 2022? ¿Por qué 2022? Terrible año Terrible Sí, ha sido terrible Terrible Pero no tan terrible Como lo que pasaron Estas personas víctimas De estos Magnicidas Conocidas Bueno Hablaremos del nieto De Akbar el Grande De una dinastía Llamada Los Mogoles Los Mogoles Que son mongoles Pero ahí le quitan la N Ah Es parte de la horda Que se quedó ya en la India Exactamente Exactamente El fundador de la De la dinastía Mogola Fue un hombre que se llamaba Babur Babur Los mongoles eran Turquico-mongoles ¿Ok? Y llegan a la India En el siglo XVII Van a fundar una nueva dinastía Y de hecho Este Babur Era nieto De Tamerlán Ay, no sé por qué Me da risa Babur Babur Sí, el Babas El Babur El generóndeo Es para el Babas Escucha una voz Sí, no, pero Todo está en tu cabeza No pasa nada Bueno Comencemos Y está muy bien establecida Esta dinastía Que no es como tal India Ni tampoco No es Irania Porque O sea, no son arios Ni nada Ellos son túrquicos Mezcla entre túrquicos Y mongoles O sea, tienen los ojos rasgados Ellos vienen de las estepas Y fueron bajando Porque debido a que Los mongoles Ya se habían repartido todo Y llegó Tamerlán después No quedaba mucho Más que bajar Justamente al subcontinente ¿No? Entonces En 1615 Estamos hablando De qué personaje Por cierto Shaya Han Shaya Han Que hay una película De India De este movimiento Llamado Bollywood Muy buenas Sobre Shaya Han ¿Cómo escribe Shaya? Shá Como el Shá de Irán Shá Yajan J-A-H-A-N Shaya Han Que gobernó De 1628 A 1658 Pero el problema De los mongoles Es que siempre A pesar de que Se afianzaron En el norte De la India Siempre ambicionaron Como fusionar Todo el territorio De las otras conquistas Mongolas Con la India O sea Hacia abajo Llegaron hasta la mitad De la India Porque hacia el sur Nunca Vaya Había muchísima resistencia A diferencia Del norte El sur De la India Seguía siendo Mayoritariamente Hinduista Ok En el norte También estaban Divididos Hindúes Sikhs Por ejemplo Y musulmanes Ahí la India Todavía se consideran Los tres países En que se separaron O sea La India Pakistán Y Bangladesh Estamos todavía 500 Bueno Casi 500 años Antes de la separación Además de parte De Afganistán Y bueno Este hombre Comienza sus conquistas Muy tempranamente En 1615 Va a encabezar Un ejército Mongol Entonces Va a ir Va a ir Acabando con los estados Independientes ¿Quieres camisito? No Muchas gracias Gracias Me pone muy mal El café ¿Ah sí? Me pongo muy nervioso Oye ¿No quieres un cafecito? No No Nada Yo solamente Cosas sanas Como aguas imperiales Aguas imperiales Y tabaco Ahí está Entonces Va a empezar a acabar Con todos los pequeños Principados Del norte de la India También conocidos Como los Gobernados por los Rajputs Los Rajputs Ajá Y Posteriormente En 1625 Va a ir en contra Del territorio de Afganistán En donde estaba gobernado Por todos los nobles Afganos Entonces Posteriormente Concretamente Va a haber dos ciudades Que va a conquistar Que son muy importantes Vihapur Y Golcanda Esas se encuentran En el actualmente En territorio pakistaní Y en territorio afgano En 1640 Su objetivo primordial Era recuperar Las tierras Ancestrales De los mogoles O mongoles Ok Túrquicos Concretamente Que estaban Muy lejos de la India En la zona de Uzbekistán En Asia Central Casi casi Con las fronteras Con China Concretamente Dos grandes ciudades Que ya hemos hablado Cuando hablamos Por ejemplo De Tamerlan Me refiero por supuesto A Samarkanda Y Buhara Estas Las dos joyas De Asia Central Que eran justamente Me encantó la frase Me refiero por supuesto A Samarkanda ¿Y qué? Y Buhara Y Buhara Esas dos joyas asiáticas Tú lo tienes Si las has visto Sí, claro que sí Que tienen estos domos Color turquesa Siempre hay un Domedario al fondo Sí, claro Y una persona Con lepra y cubierta Filmadas Forzosamente Es Desde una perspectiva Hollywoodense Con un filtro anaranjado Así es Así es Y bueno Y no lo va a lograr Esa va a ser como La primera gran derrota De Shaya Han Pero ¿Por qué era tan importante? Porque era la tierra De sus antepasados Recordemos que el fundador De la Astia Mogola Es descendiente directo De Tamerlan De Timur El último gran conquistador Turcomongol Que hubo en Asia Central Pero bueno Posteriormente Digo No conquisté Samarkand Y Buhara Pues vuelvo a Afganistán Y voy a tratar de Pues de generar Más masacres Y más botín Entonces Va a ir al Himalaya Primero Donde va a conquistar Dos reinos Uno llamado Sringnagar Y otro Gargual Ok Que también eran Reinos Rajputs O sea Hinduistas Y posteriormente Va a ir ¿A dónde? Pues a Tíbet Va a conquistar Muchos principados Tibetanos Budistas Pero también otros Uno que se llama Baltistán Y Baltistán Les recomiendo Que busquen Fotografías Están en internet Lo pueden hacer Es un lugar hermosísimo Baltistán Es en las alturas A los pies del Himalaya Y es una zona Extremadamente exuberante Es muy muy bello Y posteriormente Uy sí Se ve muy chulo Lo que va a hacer O sea Cuando conquista Baltistán Como era un rey Su bandera No sé ¿Qué tiene la bandera? Pues no es culpa De Baltistán Es culpa de Alemania ¿Cómo es? Pues es un Un rectángulo De un lado Es un bello Cuadrado Rojo Y del otro lado Un problemático Cuadrado Verde Con una inmensa Suástica Al centro Ah Pero saben por qué No es culpa No es culpa De Baltistán Es que le dieron Mala fama Le dieron mala fama Porque ese símbolo Bienvenidos a Baltistán Ay No sé Pues cuando llegamos Al siglo XX Podríamos mencionar eso Porque Hitler Mandó expediciones A Tíbet Y hay muchas Famosas fotos De Algo Había una organización Que se llamaba La Nerve Era parte de la CSS Que buscaban Reliquias sagradas Sí claro Medio representadas En Indiana Jones Entonces estaban buscando El hogar ancestral De los arios Desde la cuerda La óptica nazi Obviamente Y encontraron Múltiples Suásticas Por ejemplo En Tíbet Porque obviamente La suástica Proviene del contexto ario Y de ahí pasó Del contexto hinduista Al contexto budista Pero no tiene nada Que ver con Ese tipo de cosas feas Que ocurrirían después Entonces Cuando conquista Bautistán Esto le suma Muchos puntos Va a obligar A los clérigos Musulmanes De Bautistán Que cada vez Que rezaran Una oración Del Corán Al final Tenían que decir Esta oración Es en honor De Shaya Han O sea Incluso se involucró En asuntos En asuntos religiosos Lamentablemente Esto Se descompensa Con una pérdida De territorio Para su imperio Porque Lo que antes Era Birmania Myanmar Va a alcanzar La independencia Cuando estuvo Eternamente sometido Bueno Eternamente A los mogoles Entonces Esto le resta puntos Y prácticamente Este hombre Controlaba Un territorio Que abarcaba Pakistán Afganistán Y casi casi La mitad De la India Sumado a porciones De Asia Central Y porciones Ya del sudeste asiático Es un territorio Colosal Y como Su máximo ídolo Era Tamerlan Su ambición Era hacer Justamente Lo mismo Que Que este hombre Entonces Es como una tradición Turcomongola Entonces Cuando conquistaba Cada reino A cada reino Que se resistía Pues ya saben La tradición Decapitar a toda A toda la población Y crear Estas montañas De cabezas Como Tamerlan Imitando a su ídolo O Jengis Khan O su antepasado Aún más remoto Y bueno En 1657 Que Shaya Han Enfermó Enfermó mucho Y en ese momento Comienza la guerra Entre sus hijos Para ver Quien le iba a suceder Y finalmente Quien lo va Quien lo va A reemplazar Va a ser un hombre Que se llama Aurangzef Aurangzef Es su hijo Y prácticamente Para evitar Que su padre Cambiara de decisión De otorgarle El poder O otro De sus hermanos Que va a hacer Lo va Encarcelar El resto De sus días En una fortaleza Que es un lugar Muy bello En Agra En Agra ¿Estarías dispuesto A estar encarcelado El resto De tus días En Agra? Si Porque es como Un palacio Prisión Lo has visto Es muy bello Lo han utilizado Mucho para filmar Muchas películas En occidente En lugares exóticos El fuerte de Agra Es un rojo Enorme Increíble Y ese fue El fin De De justamente Shaya Han Pero lamentablemente Todas estas masacres Que hizo Todas estas conquistas Es muy problemático Porque ¿Por qué? Porque Él estuvo enamorado Benjamín De una mujer Que se llamaba Muntaz Muntaz Pero eso no está mal Nadir Pues no Pero si Igual me adelanté ¿Qué hizo? A eso No, no, no Lamentablemente Bueno Lamentablemente Para este contexto En el que nos estamos Moviendo A ella no le hizo nada El problema es que Para celebrar A su gran amor Decidió construir Una tumba Ay Ya sé de qué Estás hablando Muntaz Era Muntaz Mahal Ajá Entonces este hombre Decidió crear Un enorme mausoleo Ajá Llamado el Taj Mahal El Taj Mahal Que se quedó incompleto Porque era un doble proyecto Frente a ese mausoleo El Taj Mahal Es de una u otra medida Es de Shaya Han Una u otra medida También herencia De lo que en algún momento Fue el Imperio Mongol Sí, Mogoles Los Mogoles Sí Bueno, pues ahí está Respuestas para todos De rodillas Ante la gran horda Es Un monumento al amor Ah Es bonito ¿Por qué te burlas? No, bueno Si es un edificio precioso Nunca he visto ¿Tú? ¿Nunca he visto? Nunca lo he visto En vivo Ah, bueno Nunca he ido a la India Vamos Pero si tomas Si tomas la idea De que este hombre También quería construir Un mausoleo para él En frente de su esposa Solo que de color negro Y no le dio el tiempo Y no le alcanzó el presupuesto Qué gran idea Ajá En su tiempo Adriano Adriano Y el 18 Ok Gobernó de 1682 A 1725 Ajá Era cuando comenzó Bueno, comenzó como un yuppie De hecho Ok Andaba en pandillas ¿Andaba en pandillas? Apedreando vidrios de monasterios Caray ¿Cantaba black metal nórdico? No No sé Bueno, en ese momento Todavía no existía Pero A ver Era aficionado a todo Lo extranjero A todo lo extranjero A todo lo extranjero De hecho Justamente cuando estaba Rompiendo vidrios Se fue internando En una zona Donde vivían extranjeros Ajá Y quedó fascinado Porque El país donde vivía Pues estaba prácticamente Sumido en el feudalismo Ah, ya sé de quién habla Soy muy fan de él Sí Y también va a parecer Al igual que este cantante Puerto riqueño Ajá No, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Eso no es un país No, no lo es Dejen de decirlo Dejen de decirlo Lo siento mucho Por ellos Abrazos a toda Nuestra gente Hermosa Y preciosa Conectada Abrazos a toda La comunidad De imbéciles alienados Que ellos saben Con muchísima claridad Que Puerto Rico No es un país Y no es un país Porque no quieren Sí Y es simplemente Un Estado Libre Asociado Es una colonia De los Estados Unidos Es peor que una colonia ¿Sabías que Mis antepasados De hace 400 años Fundaron un asentamiento En Puerto Rico ¿Ah, sí? Sí, Benjamín ¿Y qué pasó? Pues ahí sigue ¿Ahí siguen los Nader? No, los Cataño Los Cataño Cataño, Puerto Rico Ah Qué cosas, ¿no? De lo que se entera uno ¿Te gustaría ir Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico A conocer Cataño? No, no, no No me interesa En lo más mínimo La verdad Con todo respeto No, no Hay otras zonas Del Caribe Que me gustaría Conocer más Ahí está Pero no Preferiría Cuba Por ejemplo Pero bueno Este hombre Gobernó de 1682 A 1725 Parte de la dinastía Romanov Me refiero por supuesto A Pedro Pedro el Grande De gran El hombre Pedro el Grande De pequeña cabeza Eso Estabas conectándolo Justamente con Bad Bunny Cuando tuvimos Este pequeño Colapso nervioso Al Aclararle al mundo entero Que Puerto Rico No es un país Y no es un país Porque no quiere ser un país Porque está ahí En la alienación Más absoluta Y Y es que Pedro el Grande Tenía también Un pequeño impedimento Pues que Del habla No sé si del habla Pero O sea Para pensar No tenía mucho problema O sea Como que Se desenvolvía Muy bien En el mundo Ajá Aparentemente Lo que pasaba Es que tenía Una cabeza Muy chiquita Para su inmenso cuerpo Sí Y hay Bueno Están los restos Pero también dejó Por ejemplo Una ¿Cómo se llama? Como una máscara mortuoria Ajá Sí, claro Entonces como que Sí se puede Pues distinguir Que sí No, de hecho Mira, fíjate Pedro el Grande Es más o menos Contemporáneo De Shah Yajá Sí, sí, sí O sea Por eso lo meto En el 17 Ajá, claro Porque también lo podría Meter en el siglo XVIII ¿No? Pero prefiero meterlo En el 17 Pues para rellenar más Ajá Entonces Bueno Entonces cuando él se dio cuenta De que Pues de que su país Se encontraba totalmente atrasado Pues se dispuso Vamos a modernizar este país Ajá Entonces comenzó su gran tour Ajá Decidió viajar a Europa Sí Muchos dirán Europa Rusia es parte de Europa Depende de la perspectiva eurocéntrica En nivel de eurocentrismo ¿No? Sí En esos momentos nada Sí, no No, no, no Entonces lo primero que va a hacer Bueno, al retornar Se va a dar cuenta De que si alguien ataca Rusia Como Suecia Ajá Que llevaba 400 años en guerras Con Rusia Rusia no iba a poder resistir Además Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues crear una gran armada Ajá Entonces va a crear justamente Una marina Una armada Una armada marítima Para contrarrestar el poderío sueco Tanto en el Báltico Como en otras zonas Y va a crear un primer puerto Porque Pedro empieza también La expansión Hacia el Mar Negro Ajá Que lo va a concluir Catalina la Grande Por ejemplo, ¿no? Ajá Y va a crear un puerto Que se llama Taganroj Que está en el Mar Negro Bueno, posteriormente Pedro le va a declarar La guerra a Suecia Pero va a acabar ¿Cómo llamarlo? Pues derrotado Porque todavía no está A pesar de que tenía una flota Hay un problema No tenemos marinos preparados Ajá Nuestros marinos han navegado Pero en el Volga O en el Don No estaban preparados Entonces va a haber una batalla En el año de 1700 En el último año Del siglo XVII En un lugar que se llama Narva Y prácticamente Pedro va a ser derrotado Pero Pedro era un hombre Perseverante Entonces va a decidir nuevamente Seguir con la guerra En contra de Suecia Y concretamente En un lugar que se llama Poltava Poltava Y en Poltava Justamente va a acabar Con el ejército sueco Y de hecho En esa batalla El rey de Suecia Estaba encabezando La expedición En contra de Rusia Y va a tener que salir Va a tener que escapar El rey de Suecia Se va a tener que refugiar En el Imperio Otomano Porque Pedro Iba tras ellos ¿No? Y en ese momento Por primera vez Pedro va a tener acceso Tanto al Báltico Como al Negro Y el Báltico Y el Báltico históricamente Había sido un mar Digamos Para los escandinavos O para los Bálticos Y Lituanos Por fin Rusia tendría Desde ese momento Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Porque ahí puso la piedra De su gran ciudad ¿No? Sí Exactamente Petrogrado En una zona que se llama Petrogrado No, está bien Está bien Sí, bueno ¿Sabes por qué se llama Petrogrado? No, sí, sí Pero cuéntanos Bueno, es que Pedro Era germanófilo Por eso era San Petersburgo El Burg La ciudad La comarca de Pedro Y bueno Y también tenía un ego impresionante De hecho Mucha gente piensa Que es en honor a Pedro el Grande Pero no Es en honor a su santo patrón ¿Quién es? San Pedro Por supuesto Y eso es muy interesante Porque la historia De la fundación de San Petersburgo Es similar a Bueno, en primer lugar El modelo de San Petersburgo Es Venecia De hecho le decían La Venecia del Norte Es que en ese viaje En el cual Pedro Se entregó A los vicios más Brutales Y se dedicó a estar ebrio Durante tres años Por Europa Se concentró mucho A estar ebrio En Italia Y en Italia Se dedicó A conseguir Arquitectos Museógrafos Artistas Y demás Que después se llevó a Rusia Sí Junto con Oh sorpresa Una corte de enanos Así es Pedro el Grande Pedro el Grande Como otros grandes Que en el mundo Han habido Era un enorme aficionado A tener enanos A su alrededor Y Pedro el Grande Era un hombre De más de dos metros Lo cual ustedes pueden imaginarse Lo cual ustedes pueden imaginarse Lo que pudo haber sido Una fiesta de Pedro el Grande Con sus enanos Porque parte de Pedro el Grande Era Aunque a él no le gustaba tanto Un Cliché de lo que era ser ruso En el siglo XVII Que era básicamente Pues Alcanzar altísimos grados de ebriedad Luchar con osos En salas de palacio Crear palacios de hielo Crear palacios de hielo Y bueno Entre otras Muchísimas 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 Cosas Muy coloridas De la biografía De el grandísimo Pedro Pedro el Grande Otro detalle Muy simpático De su existencia Es que En este ejercicio De occidentalizar a Rusia Y de llevarla hacia el futuro Prohibió las barbas Puso impuesto a barbas Prohibió las barbas Y entonces Que la barba era Parte digamos Del ajuar Tradicional Ruso Ancestral Sí Y entonces En el momento En el que la gente dijo No Me gusta mucho mi barba Me recuerda Cómo olía La década pasada Huele a callejón Moscovita Ajá Los Los agarraban En las calles Sí Y les cortaban Y les cortaban las barbas Para justamente Acercarlos Poco a poco Y a empujones También A la Idea De Civilización Que ya en esos momentos En Francia Por ejemplo Se estaba Asentando Así es ¿No? Un Un tipo muy notable Pedro el Grande Muy grande Era muy grande Pedro el Grande Era muy muy grande Y si de hecho Eso Eso lo lleva a tener La enemistad De los boyardos Y de los Y del clero ortodoxo Por ejemplo ¿No? Porque les obligaba A cortarse A la barba O reducírsela Por lo menos ¿No? Y de hecho Hace incluso También reformas religiosas La manera En persinarse Incluso Y ahí surge Un sisma Dentro Dentro de la Iglesia ortodoxa Rusa Que se llama Los nuevos Bueno Los viejos creyentes Los viejos creyentes Lo van a bautizar A Pedro Como Pedro Belsubovic Belsubovic ¿Qué quiere decir? Pedro Hijo de Belzebú Ajá Los viejos creyentes Que todavía existen En Rusia Que muchos de ellos Cuando Pedro Empieza la persecución De estas personas Ajá Como ya había comenzado También la conquista De los Urales Esta gente escapa En dirección a los Urales Y ya no se suele saber Nada de ellos Hasta el siglo Cuando surge La Unión Soviética A mediados del siglo XX De hecho Se encuentran Unos antropólogos Rusos A una comunidad De viejos creyentes Metidas Así en la profundidad De Siberia Y ellos no sabían Que habían caído Los Romanov No sabían Que había ocurrido Revolución Rusa O sea Vieron Vieron que traían Radies Se asustaban Ajá Porque no habían Estado en contacto Con la civilización En 300 años Claro Entonces Esas personas Consideraban a Pedro Como el anticristo Ajá Y más cuando Pedro Se dedicaba A quemar los vivos Una En iglesias Una afición más Entonces yo creo Que es toda diferencia Ya tenemos ¿Qué te gusta hacer Pedro? Pues me gusta pasar el tiempo Con mis enanos Pero cuando no estoy pasando El tiempo con mis enanos Me gusta quemar gente viva Así es En sus iglesias Así es Ok Pedro Tranquilo Tranquilo Pedro Entonces si quemaba vivos A los viejos creyentes Pero lo que O sea Lo que No nada más esto O sea Puso Vinieron las revueltas De la sal Las revueltas del cobre Las aplastó todas Porque Pedro Porque Pedro en sí Es el modernizador De Rusia Entre comillas Más bien del pensamiento Ilustrado De nuevas tecnologías Etcétera Pero lo principal Es que él introduce El absolutismo En Rusia Sí Consideramos que quemaba Por el pronto pensando en términos del mito europeo, etcétera, no sé, ¿tú por dónde caminarías? Yo creo que, o sea, yo le apostaría a Shaya Han, o sea, hizo cabezas humanas, o sea, su arquitectura, necroarquitectura, es notable, pero también su arquitectura en pro del amor y eso lo descalifica por completo, entonces creo que... Es verdad, sí, mira, a Pedro el Grande se le recuerdo por muchas cosas, muchas de ellas muy salvajes, a Shaya Han, si somos honestos, se le recuerda por un gran mausoleo, ¿a qué? Al amor. Pero es que Pedro también, el problema es que también construyó universidades, sí, o sea, era un hombre que llevó artistas italianos. Pero las construyeron esclavos. No, ya me informé, o sea, les pagaban un rublo, un rublo al mes. Esclavos, entre comillas. Eso se me había olvidado, es importante. No había pena, o sea, no había, de hecho, él no perseguía, hubo una leva. 150 mil personas para construir San Petersburgo. Se los trajo de Moscú, ya sabes, traigan a todos los desdentados y harapientos de Moscú a San Petersburgo, que son como, creo que 800 kilómetros, 900 kilómetros, algo así. Pero no había pena, o sea, si uno escapaba, ¿a dónde escapabas? ¿Al Mar Blanco, al Ártico, al Báltico, a Suecia, a Finlandia? Pues no. ¿Qué hizo? Bueno, si alguien escapa a uno de mis obreros, no vamos a ir por él. Vamos a detener a todos sus conocidos, a toda su familia, y conforme pase un día, vamos a ir matando a un pariente suyo, hasta que aparezca esta persona. Entonces, por eso no había mucha disidencia en la mano de obra. Así, rapidito, cosas horrendas que hizo Chayaján. A ver, dime, rapidito, así. Decapitó a todos los ciudadanos, a toda la población de ciudades. Estuvo en guerra con sus hijos. Digamos, son las más llamativas. ¿Pedro el Grande? Pues, quemó vivo a cristianos, ortodoxos. Cortó barbas. Cortó barbas. Por lo menos dos guerras muy puntuales. Le quitó territorio a Estonia, a Letonia, y a Finlandia. Finlandia. También al Canato de Crimea. Obligó a Rusia a alcanzar el mar por dos extremos. Tuvo muchos problemas con el Imperio Otomano, pero al final acabaron, no en buenos términos, pero en una sana distancia. Sí, 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 sí. Sana distancia. No, Pedro el Grande. Creo que es Pedro el Grande, güey. Creo que es Pedro el Grande, sí, sin duda. Creo que es Pedro el Grande. Y, señores y señores, tenemos a nuestro gran ganador del siglo XVII, el Nerón de Oro. Siglo XVII, al masculero de su tiempo, es para... Pedro el Grande. Pedro el Grande, por favor, que pase para acá. Que pase para acá. Pum, 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 pum. ¿Pones música de rap de fondo? Y pasa Pedro el Grande con un séquito de gente deforme y un chingo de enanos. Exacto, y un oso. ¿Quieres que te eche Big Bucks para rapear el discurso de Pedro el Grande? No, solo cuando entran, solo cuando entran. Ah, ok, ok. Y trae un enano con un cáliz. Exactamente. Un cáliz de oro. Sí. No, es más, él sostiene a un enano y el enano sostiene un cáliz de oro. Sostiene el cáliz. Ajá, ajá. Bueno, entonces... Pedro el Grande, por favor, danos unas palabras, felicidades por ser el masculero del siglo XVII. Muchas, muchas felicidades. Reformista, revolucionario a muchos niveles, pero también culero, culero, sin duda. Entonces, felicidades, toma tu nerón de oro del siglo XVII y por favor, regalamos unas palabras, Pedro el Grande. Tú lo ves así todo, ¿sí? Todo gigantesco, ni de pronto. Quiero agradecer... Quiero agradecer a mis compañeros, a Timmy, a Dimitri, a Igor y al pequeño Rurik. Porque sin ustedes este sueño no hubiera podido hacerse. Gracias. Listo, vemos cómo se aleja el inmenso Pedro el Grande, que nos ha pedido de manera muy amenazante que su butaca sean tres en realidad. Porque él necesita dos y todos sus senados necesitan solo una. Así es. Entonces, muchas gracias al señor Pedro el Grande por acompañarnos esta noche. En ese momento, ¿sabes quién llega? Compra un esclavo africano, de hecho. ¿El Pedro el Grande? Sí. No lo dudo. Que fue ascendido a la aristocracia. Pero ¿sabes en qué se convirtió ese esclavo africano? No quiero preguntar. No, no, no. ¿En un mueble? No. Un mueble. No sé, es que imagínate como de esas sillas como de cuero negro. Sí, sí, ya sé. Que se siente uno como... Eso hacía... Me voy a sentar ahí, me voy a sentir el rey del mundo. Eso hacía la nazi extra, que hacía pantallas de lámparas con piel judía. Sí, claro. No. Esta familia de este... Es que no sé si fue esclavo o algo, pero llegó a Rusia desde Etiopía. Ajá. Y esa persona era la familia Pushkin. ¿Qué? ¿Los Pushkins? Alexander Pushkin. ¿Era descendiente de ese Etiope? Es descendiente de Etiopes. ¡No! Bueno, ¿sabes qué otra cosa no mencionamos para que realmente estemos todos muy tranquilos con respecto al triunfo total de Pedro el Grande? ¿Qué, Benjamín? La llegada al poder de Pedro el Grande. Tuvo un conflicto de sucesión terrible en el que murieron, por lo menos en un palacio, mientras estaban tratando de agarrarlo a él o a su madrastra. Sí. Cientos de ciudadanos. Pero, pues, digo, para los estándares rusos es normal, ¿no? Sí, nueve. Sí, creo que las sucesiones rusas eran siempre sangritas, ¿no? Pues, ve, este Iván IV, por su culpa se acabó la dinastía. Por ejemplo. Mató a su propio hijo a bastonazos. Listo, señoras y señores. Muy grande el siglo XVII. Pedro el Grande se lleva el merón de oro a el masculero del siglo XVII. Querido Nader, Christian Nader, es momento de viajar a el siglo XVIII. Que en realidad Pedro el Grande inaugura de una u otra manera, ¿no? Inaugura el siglo XVIII, sí. Termina su reinado en 1720, por ahí. Iremos por última vez a Asia, Benjamín. ¿Por última vez? ¿Siglo XVII? Sí. Dieciocho. Dieciocho, perdón. El último gran conquistador asiático. Al que incluso Napoleón citaba como su ídolo. Ajá. Y digo, no es que quiera presumir, pero compartimos muchas cosas, Benjamín. ¿Él y tú? Sí. ¿Napoleón o el ídolo de Napoleón? El ídolo de Napoleón. El siglo XVII, ídolo de Napoleón. Estamos en Irán. Concretamente en el noreste de Irán, en lo que es el Jorazán. No, vamos a... Es un persa, pero es un turco persificado. Llegó a través de las migraciones túrquicas y acabó siendo... Era un bilingüe, hablaba tanto su dialecto túrquico como también el persa, que era la lengua más culta de esa central para la poesía, para un sinfín de menesteros, ¿no? Él gobernó poco tiempo, de hecho, 11 años nada más. Solamente. Pero, previamente, había un imperio en Persia llamado el Imperio Safaví. El Imperio Safaví fue el último, ¿cómo llamar? El último gran imperio persa. Primero fueron los Aqueménidas, luego los Asánidas y finalmente los Safavíes. Bueno, este hombre, que gobernó de 1736 a 1747, obtuvo el título de Shah y su nombre era Nader Shah. Nader Shah. Así es. Nader Shah. Nader Shah. El último gran conquistador, pues, de Asia, tal cual, ¿no? Al que Napoleón citaba sus estrategias de conquista. Así es, Benjamín. Bueno. Nader Shah nació en una fortaleza llamada Astegarth. Era parte del clan Keroglu, de los túrquicos, que era una población que ya se había asentado en el Jorazán, en el Jorazán persa, desde hace muchas décadas, ¿no? Cuando nace Nader Shah, el Imperio Safaví estaba en crisis. Se habían separado muchos territorios, se habían fundado principados independientes. Y vaya, ya no era lo que otrora era ese gran imperio, ¿no? A una edad tan joven, como 15 años, él se alistó como mosquetero. Como mosquetero. En ese momento, los mosquetes eran una novedad. O sea, eran una reciente invención. El mosquete es el rifle que tienes que cargar y que tienes que prender y pum, ¿no? Claro. Bueno. Y trabajó para uno de los gobernadores, para el gobernador del Jorazán. Y poco a poco fue ascendiendo de rangos y se convirtió en la mano derecha del gobernador. Y aquí es cuando se hace la coyuntura, ¿no? En 1722, Rusia comienza su proceso expansionista. No nada más al norte y al oeste, sino también al sur. Porque comienza la lenta penetración de Rusia al Cáucaso. El Cáucaso es una zona megadiversa, donde conviven población túrquica, población caucásica, población iranía, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una zona que se llama el Dagestán. El Dagestán. El Dagestán actualmente es un oblast, es una república independiente, la república del Dagestán. Que tiene, de hecho, algunas de las ciudades más antiguas de Rusia. Que existen desde la época que menina, o sea, desde la época de Ciro y Darío. Y eran los territorios más septentrionales del imperio persa durante la época de Alejandro, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo que va a hacer Pedro el Grande va a conquistar... Nadr Shah. Perdón, Nadr Shah. No, no, Pedro el Grande, durante la época de Nadr Shah, va a conquistar todo el Cáucaso. Osetia, Chechenia, el Dagestán. Armando pedos. Sí, va a ser como una pérdida terrible para los persas. Porque históricamente, pues, era una zona iranía, prácticamente, ¿no? Bueno. Entonces, este hombre se va a vincular a un hombre que se llama Tamsmap. Es que no sé cómo pronunciarlo. Tamsap. Tamsmap. Ok. Tamsmak fue el restaurador de la dinastía Safaví. De este imperio iraní que está en muchos problemas. Y la mano derecha de este hombre va a ser justamente Nadr Shah. Nadr Shah. Todavía no es Shah. Todavía es nada más Nader. Ah, ok, ok. Shah es su... Shah es el título de... Es que es irrey. O sea, en algún momento solo era mi compa el Nader. Como tú eres mi compa el Nader. Así es, en efecto. Pero yo no tengo riqueza alguna. Más que mi amistad y mi conocimiento. Ay, eso es... Qué mayor riqueza, ¿no? Pues, dirían algunos. La verdad es que ya lo dudo. Entonces, este hombre dice, pues, vamos a... Tamsmap, como se pronuncia. Pues, vamos a iniciar la reconquista de los territorios perdidos, ¿no? Entonces, van a empezar por un lugar que se llama El Jorazán. El Jorazán. Van a empezar a controlar todos los principados que se habían perdido. Van a expulsar a los uzbecos, a los kazajos, a todos los pueblos centroasiáticos que se habían entrometido. Entonces, va a ir incluso a una zona que se llama Gilzai, que está en Jorazán, pero muy cerca de la frontera con Afganistán. Y también va a caer, ¿no? Entonces, este hombre se va a convertir prácticamente en el poder real que controlaba este nuevo imperio Zafavi. Pero va a llegar un punto en que va a acabar con su patrocinador. Se me está yendo la voz. ¿Y eso? ¿Quieres un besito de agua? No sé. Espérame. ¿Quieres un traguito de vida imperialista? Es que tanta sangre me pone muy mal. Está bien, tranquilo. Respira, inhala con el nariz, exhala con la boca, tómatelo con calma. Venimos de un lugar difícil, la época de Pedro el Grande, difícil a su manera. También muy gozosa para algunos, muy pocos, pero para algunos muy gozosa. Ya está, creo. Sí, estoy listo. ¿Lo has recuperado? Sí. Bueno, posteriormente ya cuando es la mano derecha de este hombre, Tamsmap, que a la postre va a matar Nader Shah. ¿Nader Shah mata a su...? Sí. Si no, ¿cómo iba a ser Shah? A su maestro. Ajá. A su líder. A Tamsmap. Él va a tener, de hecho, previamente el título de Tamsamp Koli, que quiere decir servidor de Tamsamp. Ok. Ok, bueno. Y lo que lo va a catapultar a la fama, hay una ciudad muy bella, por cierto, que se llama Mashhad. Está en Irán. Muchas de las protestas que han ocurrido se desarrollaron en Mashhad, de hecho. Ya te lo contagié a eso. Sí, ¿qué es? ¿Será que tenemos que dejar de fumar? Tal vez el aire está viciado. Yo culpo a todo, salvo al cigarro. Sí, sí, no, no, se agarra por... Todo bien, todo bien, todo bien. Va a recuperar Mashhad, ¿no? Entonces, pues, digo, la fama de este hombre ya va a superar al que se decía Shah en ese momento que es Tamsamp. Y bueno, finalmente, uno de los últimos objetivos de Nader va a ser, eso es muy raro, de Nader, va a ser conquistar Isfahan. Isfahan. Isfahan es una de las ciudades históricas, una de las, vaya, una de las capitales persas más importantes, una ciudad muy bella, por cierto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De hecho, la ciudad se va a rendir a sus pies, le va a abrir las puertas. Pero posteriormente, cuando este hombre se declare gobernante de Isfahan, pues, la población no le va a gustar y se van a levantar en armas. ¿No te encanta la posibilidad de vivir en un planeta en donde alguien dijo, o no, vienen a Nader, rindan la ciudad, abran las puertas, por favor, entreguenle todas las riquezas, todas las hijas, hermanas, madres, entreguenle las llaves, entreguenle todo. Porque le tenemos pavor y terror a Nader. Denme a sus gatos, denme a los gatos, todos. Denle a los gatos, es un conquistador extraño. Y arena, solo viene por los gatos. Solo viene por los gatos. Entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues, cuando se levante Isfahan en contra de Nader, pues, va a arrasar la ciudad. Y ya sabes, la tradición centroasiática y persa. Vamos a decapitar a toda la población. Bueno. Entonces, pero era muy inteligente Nader, porque acaba contrayendo matrimonio con la hija de este Tamsap. Ah. ¿Pero no habían matado a Tamsap? No, todavía no, todavía no. Me adelanté. Está muy Game of Thrones esto. No, bueno, no había seres sobrenaturales. Ajá. Que sepamos. Que sepamos. Entonces, bueno, prácticamente, pues, este hombre ya controla todo el territorio iraní. Parte de Afganistán, Uzbekistán, Kazajstán, parte de Rusia e incluso el Cáucaso. O sea, realmente, pues, es una... Es un lugar colosal. Por eso se le nombra el último gran conquistador asiático, ¿no? El último gran conquistador asiático. Entonces, de hecho, él va a invadir una ciudad muy famosa que está en suelo afgano. Que gobernaba una dinastía que se llamaba la Dinastía Jotaki. Que son muy famosos también. Porque crearon unos palacios hermosos. La gran mezquita de esta ciudad la construyeron los Jotaki. Esta ciudad se llama Kandahar. Ah, ok. Y él va prácticamente a conquistar Kandahar. Y muy cerca de Kandahar va a crear una nueva capital. Que se llama Nader Abad. Oye. Dime. ¿Hay imágenes porno de Nader Shah? No. No, esas... Producidas en su momento. ¿Las habrá pedido él? ¿En serio? No. No son pornos. Exageré. Es arte erótico. Ah, arte erótico. No, no. Pero es él. Ah, sí. Es Nader Shah. Compartiendo y disfrutando de los placeres de la vida. ¿Y tiene potencia viril? Mucha. ¿Su virilidad? Sí. Muy contundente. Y su pareja es muy flexible. Muy flexible. Ajá. Pues digo, debido a la cercanía de Afganistán y de Persia con la India. Ajá, sí. Muy en esa dinámica, claro. Pues sí. Bueno, ahorita vamos a hablar de la India, por cierto. Entonces, después de haber conquistado Kandahar, de controlar... Justamente en esta ciudad que acabó de arrasando, en Isfahan, pues dice, a mí me falta algo. ¿Qué es eso que me falta? Ajá. Pues tener todo el poder. Claro. Pero hay un impedimento. Mi suegro, Tamsnap, mi patrocinador, mi mecenas durante años, pues me impide que llegue a eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Nader, pues va a decir, pues me voy a ir a fiestear con Tamsap. Entonces lo empieza a emborrachar. Y este hombre no tomaba, engañaba, pensaba que se servía, pero no se servía alcohol. Ah, la famosísima. Entonces ya después de emborracharlo, que lo lleva a la corte. No. Y el hombre no puede ni caminar. ¿Ustedes creen que este sujeto puede gobernar un gran imperio? Y no todos, no, no, por supuesto que no, ¿no? No mames, Nader, gracias por darnos la verdad. O sea, no sé qué. Entonces, y justamente en 1732, Nader obligó a abdicar a Tamsap. Y dado que ya se había casado con su hijo, o sea, todo lo planeó durante años, dado que ya tenía conexión con esta dinastía, pues él se convirtió en Shah del nuevo imperio Zafaví. ¿Después de humillar a su, ya en esos momentos, suegro? Sí, pues a su suegro. Entonces, había, había un, tenía un hijo, este, Tamsap, que se llamaba Abas III, va a ser Abas III, que era un niño. Lo va a colocar como gobernando, pero va a ser un títere, ¿no? Quien realmente se convierte en el Shah es precisamente Nader Shah, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Pues bueno, vamos a conquistar las capitales cercanas, ¿no? Entonces, decide cruzar las montañas y llegar al oriente próximo, a la zona árabe, y va a conquistar Bagdad. Bagdad ya no era la gran ciudad que era. Los mongoles se encargaron de, ¿cargaron un cigarrito? Claro, sí. Se encargaron de destruirla por completo, ¿no? Entonces, había un poder cercano que todos odiaban. Los rusos, los persas, los mongoles, los túrquicos. Eran los otomanos. Los otomanos. Entonces, dicen, bueno, yo no voy a poder con los otomanos, que tienen demasiado poder. Pero hay, probablemente pueda ser una alianza. Bueno, el imperio de Nader Shah acariciaba peligrosamente al imperio otomano, ¿no? Ajá, así es. Ahorita eran muy claras. Así es. Y previamente se habían dado guerras muy importantes entre el imperio safabí y el imperio otomano. Eran las dos grandes potencias islámicas. ¿Tú crees que Nader Shah le mandaba postales pornográficas de él mismo con sus parejas a los dirigentes del imperio otomano de su momento, nada más para picarles la cresta? Yo no sabía eso. ¿Es cierto? Sí. Podría. De hecho, Nader Shah es peligrosamente parecido a ti. O sea, si le pusiéramos unos lentecitos azules. Digo, nunca te he visto copular. Lo vamos a decir muy claramente frente al mundo. Nunca he visto copular a Christian Nader, pero sí he visto copular, o más bien me he acercado a una interpretación de la copula de Nader Shah. Y si le pusiéramos unos lentecitos azules a estas que serán litografías, grabados, impresiones de Nader Shah compartiendo con una bella dama, podría estar casi seguro que te pareces muchísimo. Bueno, gracias. Pero no, yo no tengo ilustraciones pornográficas. No, no, no. Pero te imaginas que en algún momento alguien se acercara contigo y te dijera, oye, tú eres el de estas, tú eres el modelo de estas. Sí, soy yo. Sí, soy yo. Sería un gran regalo de Nader Shah al imperio otomano. Un catálogo de él pasándola bien en su harem. Así es. Bueno, hablando de los otomanos, de esa correspondencia pornográfica, Nader Shah decide, pues, ¿cómo podemos derrotar a los otomanos o mantenerlos a raya? Pues vamos a vincularnos a otro gran poder. Entonces va a haber una alianza entre Nader Shah y Pedro el Grande. Así es. Entonces imagínate qué películas pornográficas se habrían hecho. Imagínate. Enanos. Enanos. Así, decapitados. Todos. Una cabeza humana. Con ningún tipo de perspectiva de tercera dimensión. Fornicando cabezas humanas. Todos sobre el lomo de un inmenso oso. Wow, sí. Mientras un halcón revolotea a su alrededor. Simplemente para mantener la simbología hecha y derecha. Entonces, gracias a esta alianza y a poner a raya a los otomanos, porque gracias a que los otomanos se les frenó en Asia Central, Pedro el Grande pudo hacerse con más tierras en el Cáucaso. Perdón, en el Mar Negro. Y mientras tanto, ¿qué hicieron los rusos por esta ayuda? Le devolvieron al Cáucaso, Georgia y Armenia a Nader Shah. Ah. Entonces. Bien jugado Nader Shah. Así es, así es. Entonces, bueno, después de tener la seguridad en sus fronteras norte, pues decide conquistar el sur, o sea, más cercano a, más bien el este, yendo a Afganistán, va a conquistar Kandahar y grandes ciudades afganas, Ghazni, por ejemplo, que en ese momento no hay como un concepto todavía de Afganistán, es más bien como las extensiones orientales de Persia. Otra hora esa zona se conocía como Gándara, Gándara y Bactria. Sí, claro. Entonces va a conquistar Ghazni, Kabul, Peshawar, y por primera vez va a bajar mucho más al sur. O sea, Peshawar, Sinf y Lahore, o sea, en el actual Pakistán. O sea, ya llegó hasta el Mar Arábigo, Nader Shah, ¿no? Entonces, prácticamente ya controla Asia Central, el norte del subcontinente indio, el Cáucaso, pues digo, es el último gran conquistador de Asia porque controló una cuarta parte del continente. Claro. Entonces, la gran hazaña de Nader Shah, hablando de, me dijiste carnal hace rato, en la batalla de Carnal. En la batalla del Carnal. Nader va a aplastar un ejército seis veces mayor que el suyo, un ejército mongol túrquico. O sea, en ese momento prácticamente es cuando la fama de Nader llega a todos los rincones del mundo y empiezan a llegar noticias de la Europa, que hay un gran conquistador que se vincula a los rusos. Y ahí es cuando se van a escribir crónicas de él que le van a llegar a Napoleón, muy joven a Napoleón, ¿no? Un pequeño corso. Y aquí se vincula otro poder del cual ya hablamos del siglo anterior. ¿Quién gobernaba en la India, en el norte, en Delhi? Los mogoles. Los mogoles. El sultanato de Delhi, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? En 1739, Nader va a capturar un hombre que se llama Mohamed Shah, que es el jefe, el gran jefe, el Shah de Delhi. Y Delhi va a caer a los pies de Nader Shah, ¿no? Entonces, hubo una resistencia terrible. Y ese, digamos, creo que consagra y decidí meter a Nader Shah a esta lista por esto, ¿no? Porque va a matar entre 20 mil y 30 mil personas en Delhi que se resistían a la conquista, hasta la conquista de este hombre, ¿no? Va a esclavizar a 10 mil mujeres y niños como esclavos y se los va a llevar hasta Persia. Y obligó a Mohamed Shah, el señor de Delhi, a hincarse y pedir clemencia para que no lo mataran. Después de esto, esto ya hablamos cuando hablamos de la historia de Irán, de hecho. Estaba el gran tesoro de Delhi. Imagínense toda la riqueza que hay en la India, ¿no? Y el trono de Delhi era el famoso trono del pavo real. Era un trono en forma de... Ve, lo búscalo. Trono del pavo real de Delhi. De oro. Entonces, gracias a todo lo que... al botín que encontró Nader Shah en Delhi, durante tres años, la población de Irán, bueno, de Persia, no va a tener que pagar impuestos. ¿Durante tres años? Durante tres años. ¡Wow! Porque, bueno, no sé cuánto es... Como los ciudadanos cataristas. Justo. En monedas actuales porque ascendía a 700 millones de rupias. No sé cuántos son 700 millones de rupias. Esto se lo llevó Nader Shah... Ajá, fue su botín. Se lo regresó... Se lo llevó a dónde? A lo que es... A la actual Irán. A la actual Irán. Desde Nueva Delhi. Bueno, desde Delhi. Pero, ¿cómo desmontó esto? ¿Por qué creen que se llama Nueva Delhi? Porque la destruyó... Porque destruyó Nader Shah en la antigua Delhi. Y... Decían crear una ciudad alterna, sí. No tenía idea. Ahora lo sabes. Nader. Ahora lo sabes. Eres demasiada luz. Soy como Nader, eres como Nader. Nader, eres tan parecido a Nader Shah. Para que te des una idea. El botín fue cargado en 700 elefantes, 4 mil camellos y 12 mil caballos. O sea, robó un cuarco. La mitad de la India se fue, acabó yendo para Irán, ¿no? Y bueno, en ese momento cuando... De hecho, no llegó todo el tesoro. Porque cuando ya iba regresando hacia central Nader Shah, lo atacaron unos hombres extraños, Benjamín. Que no son ni musulmanes ni indios. Trae un turbante. Y si le quitas el turbante, que además es una ofensa, traen el pelo hasta la cintura. Y traen todos un cuchillo. ¿Estás hablando de The Grateful Dead? No, de los Sikhs. Los Sikhs. Atacaron en una emboscada, Nader Shah le quitaron como una quinta parte de su botín. ¿Quinta parte? Es muchísimo. Sí, pero esto sirvió, no pasó nada porque con las otras cuatro quintas partes, con eso pudo convertirse en el mayor poder de toda Asia, ¿no? Entonces, esto sirvió justamente para que durante tres años la población de Persia no pagará, no pagará los impuestos. Pero pues todo llega a su fin, Benjamín. Ah, bueno. Bueno, falta algo. Todo tiene su final. ¿Cómo diría Héctor Laboy? Cada, cada, cada motín que había, cada revuelta, Nader Shah imitaba a su ídolo. ¿Quién era su ídolo? Tamerlán. Tamerlán. Entonces, ya sabes. ¿Cómo que lo invitaba? Lo imitaba. Ah, ¿lo imitaba? Competencias de, pues a ver quién crea la mayor, la mayor torre de cabezas humanas, Benjamín. A ver. Entonces, sí, o sea, prácticamente cualquier, cualquier revuelta, cualquier ciudad que supusiera al poderío de este hombre iba a ser aplastada. Pero pues sí, todo llega a su fin. El 20 de junio de 1747, ningún ejército extranjero, o sea, todo, el mal, el enemigo está en casa, de hecho, ¿no? En un lugar que se llama Kuchan, en Corazán, mientras estaba durmiendo, 15 conspiradores a la César lo matan a puñaladas. No. Ajá. Pero, Nader Shah... ¿15 conspiradores? Sí, con 15 cuchillos. Pero mientras lo estaban matando, Nader Shah se des... dormido incluso, a sangre fría, se defendió, porque logró matar a dos de estos. O sea, incluso en sus últimos momentos... Un brutal individuo. Así es. Entonces, a la postre, este hombre, pues también por la influencia que tuvo en Occidente, va a ser conocido como el Napoleón de Persia. El Napoleón Persia. Y yo considero que es... bueno, es el último gran conquistador asiático. Ya no hay más. Bueno, sí, sí hay más, pero ya son del extremo oriente asiático. Ahorita vamos a hablar de... vamos a ir década por década, llegando al 20, pero ¿quién crees que está en los 30, Benjamín? ¿En 1930? ¿El hijo de la diosa del solo? ¿Quién es? Hirohito. Vamos a hablar al rato de Hirohito. Claro. Y bueno, entonces yo digo, a pesar de que el Imperio Británico se iba expandiendo... Que de hecho el Imperio Británico, cuando llega a la expansión al norte de la India, se enfrenta con los descendientes de Nader Shah. Los acaba derrotando. Pero sí, yo considero que este es el hombre que debe recibir el galardón del siglo XIX. El señor Nader Shah. Así es. Listo, señores y señores. Tenemos ganador del siglo XVIII. Que pase, por favor. Que se acerque. Que se vista. Que se vista, por favor. Que se vista primero que nada. Porque es un afamado exhibicionista. Ah, sí. Nader Shah, por favor, súbase los pantalones y díganos unas pequeñas palabras para recibir este Nerón de Oro 2022 al masculero del siglo XVIII. Pues después de este Nerón de Oro, debido a mis famosos negocios en la industria pornográfica, me voy a recibir el heliogávalo de... Que fue una broma superculta. El heliogávalo de piel con picos. Muchas gracias. Googleen eso para que lo comprendan, queridos imbéciles alienados. Y despedimos con fascinación y también un poco de aprehensión al gran Nader Shah, último gran conquistador asiático, gran ídolo de grandes locos y pues incuestionable campeón del Nerón de Oro. Así es, Benjamín. Ahora, fíjate que creo que lo dijimos en algún momento y lo volviste a decir ahorita. De hecho, ahorita mismo voy a tuitear una de sus imágenes sensuales del señor Nader Shah. Para que vean que no estoy mintiendo sobre su afición a ser retratado. Yo no lo sabía. O sea, sé que tenía una barba gigantesca. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que parecía de este grupo, parecía de los Cici Top. Mira, te voy a explicar, mira. Te voy a explicar la vida. La imagen. Mijo, mi hijo. El retrato este sensual se realizó por ahí de... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver. ¿Y dónde lo encontraste? No, ¿es posterior? No es de... Que lo hayan hecho posterior. El título de la pieza se llama Nader Shah y una mujer en unión. Ahora, sí fue realizado por ahí de 1830. Ah, fue un siglo después. Sí. ¿No? Pero se puede revisar, se puede celebrar, la está amando y la está intensamente conectando con un sable en la mano. Oh, no, pues sí. Porque es Nader Shah. Y es lo simbólico. No. Pero sí, es real, es real. Ustedes pueden consultar esta pieza. Está albergada en el Museo de los Águiles. Entonces, todo tipo de fluidos en estos galardones. Sí, Nader Shah, tremendo y bravado garañón. Entonces, siglo XIX. Híjole. Aquí las cosas cambian mucho. ¿Cómo hacemos el siglo XIX? Yo elegí a uno, ya lo tengo elegido. Es que no hay otro. Bueno, sí, hay más, hay muchos más. Pero hay uno. Hay uno. Hay uno y hay un montón, pero siempre habrá uno. Creo que ese uno representa muy bien todo lo que hicieron los otros. Ajá, ¿no? ¿Pero qué? ¿Nos vas a platicar de todos los que no son ese uno? No, voy a mencionar los que se quedaron atrás. Ok, perfecto. Listo, antes de que lo hagamos, les recuerdo que nos detendremos a las nueve. ¿Qué hora es? Son las ocho y media. Ya pusiste la imagen, ¿no, Dershara? No, a ver, la voy a tuitear ahorita para que la veas. Sí. Dame un segundo para que la celebres también conmigo. Porque, eh... ¡Espérate! Ah, no, sí. Listo. No, estaba avisando otra cosa. Listo, a ver, miren. Vamos a tuitear la imagen de Nader Sha. Voy a subir solamente la... La voy a subir un poquito censurada, porque si no nos regaña Twitter. Aparentemente ahora... ¿Con este hombre? Pasa eso. El otro día nos avisaron que nos habíamos pasado de lanza. ¿En serio? Por... Sí. No, entonces mejor no la compartas, no te van a meter un strike. No, no, no. No, 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 pero voy a subir una imagen muy resuelta. Ok. Tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo. Lo digo porque todavía no acaba de 2022. No, sí, imagínate. Y el nerón de oro al masculero del siglo XVII, no, XVIII, ¿no? XVIII. Del siglo XVIII es el señor Nader Sha. Listo, aquí estamos. Listo, listo por acá, listo por allá, listo por delante, listo por detrás, como diría Nader Sha. Ahí está. Por favor, revisa esta imagen. Veamos. Revísala, por favor. Y mientras, vamos a revisar nuestras redes sociales. Por acá Betabel Pedro dice, el tocayo, Pedro el Grande. Acá otros, otros Pedros. Estamos parando la oreja y nos sumamos a esta gran celebración. Mi querida Isabel, muchísimas gracias Betabel. Oh, por dior. Así es, así es. Ah, lo arreglaste muy bien. Sí, sí, sí. Lo castraste. No, 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 nada más entorné los ojos un poco de manera muy pudorosa. Las artes amatorias. Exactamente. Daniel Oriak dice por acá que, no se olviden, hoy tenemos libre y directo a las 9 en No FM. Y también por acá le mandamos un saludo a Martín Valdez, a Carlos Oropa, a Guario, a Brachisaurio, a Osvaldo Java. Le mandamos un saludo también a El Ponch que dice, ¿qué? Pushkin tenía descendencia etíope. Así es. Más bien ascendencia. Y sí, también no sé si tuvo descendencia. Ascendencia etíope y descendencia. Bueno, ya era más ruso que nada. Ajá, sí. Pero si lo han visto, tenía el cabello muy chino, muy rizado. Mira, qué cosas, ¿no? Qué loco. Sí. Benjamín Muñoz, el grandísimo Gorilla Juglar, se comunica y dice, les mando un abrazo. Aquí estoy escuchando. Qué maravilloso programa. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Benjas. También le mandamos un saludo a El Ponch. Le mandamos un saludo a Picacho Mariachi. Le mandamos un saludo a Malentretenido, a Luis Córdoba, a Villa de Cortés. Le mandamos un saludo a Alfredo González que dice, invasiones. Es verdad lo de las manos de chocolate que dice Benjamín. Lo googleé. Así es, mi querido amigo. Así es. Ah, no mames, qué locura. Es verdad, señores y señores, lo estamos ratificando Pushkin. Era descendiente de realeza etílica. Dicen que realeza, pero no se sabe si era esclavo o algo así. Le mandamos un saludo a Carlos Oropa. Le mandamos un saludo a la Pantera de Tacubaya. Le mandamos un saludo a Alfredo González, a Inmaterial. Le mandamos un saludo a El Search, a José Alberto. Le mandamos un saludo a toda la gente cancelado. También le mandamos un saludo a Betabel Pedro, a El Ponch. ¿Ya viste a Nader Shah? Ya, ya lo vi. ¿Cómo viste? Bien. Vi solamente tres cuartas partes de Nader Shah. Ahí está. Ahorita te enseño la imagen completa. ¿Te imaginas que lo vieras y dijeras, no mames, es igualito a mí, ahí abajo? Los Nader. La familia Nader. Ahí está. En nuestro Facebook Live tenemos a Berenice Castilleja, que dice, amo los lunes, solo porque es el día que transmiten. Saludos y abrazos a los dos. Muchísimas gracias, de verdad. También por acá, Gemma Jade, Ámbar, nos manda manitas con corazones. También dice, los amo, son la mejor mancuerna juntos. Gracias. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Ahí está. Y también dice por acá, Gemma Jade, vale mil, no cambien, los te quiero mucho, te queremos mucho de vuelta, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a revisar nuestro WhatsApp, recuerden, 5532-07-31-18, 5532-07-31-18, estamos en el WhatsApp, comuníquense, con muchísimo gusto los leemos, los atendemos y los celebramos, 5532-07-31-18, listo. Para todos ustedes, por acá también está Eduardo Maceda, que dice, no mamen, insufribles, llegué al racismo dental y no pude más, y el locutor dizque interesado es, pero ignaro. ¿Qué? ¿Qué? Llegué al racismo dental y no pude más. ¿Qué es racismo dental? No sé, racismo dental y no pude más. Y el locutor dizque interesado, pero ignaro. Ok, no sé qué es, ¿nos puedes explicar qué es racismo? Estoy intuyendo que nos estás insultando. Que intentas insultarnos. Pero... ¿Lo intentas? El problema del insulto es que si no es claro, es un autoinsulto. Entonces, ayúdanos, ayúdanos a insultarnos. Juntos saldremos adelante. Y te extendemos nuestra mano amiga, te decimos, no te preocupes querido amigo, te extendemos la mano porque... No te preocupes, aquí te ayudamos, te apoyamos y celebramos tu incapacidad para... Insultarnos. Insultarnos. Que debiera ser relativamente sencillo, pero bueno, cada quien. Bien, y listo mi querido Anader, ¿estás listo para enfrentar uno de los siglos más complejos, bellos, brutales, sangrientos, salvajes y monumentales de la historia de la humanidad? Por supuesto que sí. Perfecto. ¿Tú crees que lo resolvemos en media hora? Yo creo que sí, ¿no? El siglo XIX. El siglo XIX, sí. Ok, va, listo. Bueno, a ver. Entonces parece que tendremos siglo XX largo. Sí, pues es que vamos a escoger uno de cada década. Ah, ¿en serio? Sí. Wow, qué increíble. Aunque después del 50 todos son del mismo país. Es verdad. Llegaremos a... No sé si... Bueno, sí, podríamos llegar a la década de los 20s del siglo XXI. Ajá. Y creo... No, ahorita veremos eso. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Bueno. A ver. Siglo XIX. Los dos, creo que... El siglo de I. Sí. Es el siglo de los imperios coloniales. Es el siglo en que la muerte, el genocidio, empieza a tomar tintes industriales ya. Es el momento en que el peso de lo religioso ya queda completamente atrás y es abiertamente económico todo. Dentro también del... Cuando surgen las teorías raciales, racistas, supremacistas, es el siglo de Europa totalmente. Pruevamente ya existían imperios coloniales. Tenemos el caso ruso, tenemos el caso español, el caso portugués, francés e inglés. Pero, bueno, ya convertido en británico. Pero realmente es cuando Europa se adueña de todo el mundo. Hay colonias europeas en los cinco continentes. Hay genocidios europeos en los cinco continentes. Oceanía y Scott ya es una... Ya hay colonias europeas. Australia y Nueva Zelanda. Ní a Tierra América ni se diga. Dividido entre Portugal y el imperio colonial español. Que lo van a perder en la primera o quinta parte del siglo. Por lo menos España. Casi todas sus posesiones. Excepto Cuba, el Caribe y las Filipinas en Asia. Es un siglo en el que la tecnología empieza a aumentar exponencialmente. Primero con la máquina de vapor. Posteriormente con el ferrocarril. El barco de vapor también aplicado para los barcos. Y más adelante el carbón. Entonces, es un siglo en que todo se acelera. Y también la muerte se acelera. Creo que el ejemplo más emblemático podría ser África. Ahí se puede entender mucho cómo funciona este siglo. Cómo llegan los imperios coloniales. Prácticamente, no todos. Pero la mayoría, por ejemplo Rusia no tiene colonias en África. Rusia ya no crece más. Rusia ya alcanzó su máximo esplendor al llegar al otro lado del Pacífico. Alaska, que a la postre, por la distancia, lo van a acabar vendiendo. Rusia llegó por un momento a Hawái, de hecho. Tuvo posesiones en Hawái. Bueno, un cuartel. Un bastión. Pero, por ejemplo, en el caso africano. Llegan los franceses. Llegan los británicos. Los españoles, que ya estaban previamente ahí. También los franceses. Llegan los alemanes, incluso. Tienen pocas posesiones en suelo africano. Namibia, por ejemplo. Los nirlandeses, que a la postre van a ser abandonados los colonos. Que se les conoce como los boer. Los boer. Llega Portugal, por ejemplo, Mozambique, Angola. Italia llega tardíamente a Libia, a Sudán, y a Somalia. Eritrea, Etiopía. Entonces, todo el continente es un reflejo de lo que es el mundo. Está dividido entre los europeos, el extractivismo europeo. Todas las materias primas habidas y por haber. Que van surgiendo para las nuevas necesidades tecnológicas de los imperios coloniales. Porque, a fin de cuentas, Europa no tiene nada. Europa no tiene recursos. Entonces, todo a través de la tecnología van a saquearlo. También, no todo se concentra en Europa. Otro gran poder es Estados Unidos. Que ya comenzó su expansión genocida hacia el oeste. Claro. Barriendo a 500 naciones. Uy, claro. Y alguien que sí... Y no lo pensé, fíjate. Me fui rapidísimo con el lugar común en términos de... El siglo de un solo hombre. Pero no. Hay tremendos contendientes para el Nerón de oro. Claro. Y... Andrew Jackson. Andrew Jackson, por ejemplo. Pues, la doctrina Monroe. James Madison. Claro. Etcétera, ¿no? Y hay otro poder que a veces se olvida. Y más desde 1945, que es el imperio japonés. El imperio japonés. Porque Japón se va a abrir al mundo. Pero cuando se abra, va a comenzar un proceso de industrialización desenfrenado. Y por el pequeño tamaño de Japón, una necesidad imperante de crear un imperio colonial para materias primas y mano de obras. Prácticamente es clave en ese momento, ¿no? Esas son las grandes potencias. Europa. Estados Unidos, que todavía no es la superpotencia. Y Japón, que va a la alza poco a poco, ¿no? Rusia, ahí va, muy disminuida, pero va poco a poco, ¿no? De hecho, el siglo XIX se puede sintetizar en el gran juego, el juego de sombras, que es la rivalidad eterna entre Rusia y el imperio británico, que van a acabar chocando. Desde la India viene el imperio británico hacia arriba y desde Asia Central viene Rusia. Entonces, tarde o temprano se van a encontrar, ¿dónde? En Afganistán. ¿A esa rivalidad se le conoce como el juego de sombras? El juego de las sombras o el gran juego. Ah, suena muy bien. Suena muy bien. Pero, vamos a concentrarnos en África. Porque, a ver, les puedo hablar de Napoleón, por ejemplo, ¿no? Que es como el epítome del último conquistador. ¿Cómo lo introduces así? Porque para mí no es el mayor carnicero del siglo XIX. Estamos hablando de carniceros. No estamos hablando de conquistadores. Pero, espérame, necesito un momentito para asimilarme. Estás diciéndonos que Napoleón no es el indiscutible ganador del carnicero del siglo XIX. ¿Tú pensabas que iba a ser él? Yo te dije que era el siglo de un solo hombre. No. O sea, Napoleón hasta el XIV. Ya de ahí no pasó. ¿Cómo que hasta el XIV? Fueron 15 años de Napoleón. Sí, pero... Pero realizó muchas conquistas, sí, sin duda. Ajá. Pero el números se queda muy atrás. Ok, me interesa muchísimo lo que va a pasar... O sea, estoy pensando por ahí que tal vez levante la mano un Leopoldo, por ejemplo. Estoy pensando por ahí que tal vez levante la mano... Una victoria. Una victoria, por ejemplo. Y no me refiero a la bebida. Etcétera. Guau, ok, ok, ok. Va, sorpréndeme, deslúmbrame, sedúceme. Aplícame la de Nader Shah. A ver, no es el cónsul, no va a ser el emperador. Ajá. De hecho, Napoleón podría haber competido siendo el primer corso. Bueno, era francés. Ajá. Pero era nativo de Córcega. Ajá, claro. Que otrora, de hecho, la familia Napoleón no era nativa de Córcega de siglos. Ellos procedían de... Creo que de Génova. Y llegan a Córcega. Y cuando es posesión francesa, ya se convierte en ciudadanos franceses, ¿no? La familia. Que primero es electo cónsul de la república. Y posteriormente va a subir el título de... Pues bueno, además de ser general, pues posteriormente se va a convertir en emperador, ¿no? Napoleón de... Su poder va de 1799 hasta 1814. En 1814 ya es cuando... La famosa pintura, ¿no? Que está sentado así. Yo no sé si alguien... Yo no sé la historia de ese cuadro. Si alguien le haya interpretado cómo está Napoleón. O se haya permitido pintarlo, no lo sé. Porque era célebre por sus rabietas. Sí. Con muchas rabietas, ¿no? Estás hablando de esto en donde se ve hasta pasosito, ¿no? Sí, sí, sí. Que está sentado en una silla. Ah, es buena pregunta. Lo voy a investigar. Yo no lo sé. Y bueno, de 1804 al 14 es cuando ya se convierte en emperador. Que la primera conquista... Bueno, conquista entre comillas, porque luego se lo van a arrebatar los británicos. Va a ser en... ¿Cómo se llama? En Egipto, en 1798. Cuando llega toda la expedición. Que llegan, entre comillas, antropólogos, arqueólogos, historiadores. Para conocer Egipto, justamente. Tierra de otrora grandes conquistadores. Claro. Que comenzamos esas transmisiones por Egipto. Y bueno, de hecho, lo de Napoleón va a durar en Egipto menos de tres años. Porque van a llegar los británicos, un hombre llamado Lord Nelson. Y le va a arrebatar, justamente, las conquistas que tenía en Egipto. En la batalla del Nilo, de hecho. De hecho, Napoleón se escapa antes de que... Sí. Y deja todo su ejército en Egipto. Ahí se ven, chavos. Soy demasiado importante como para perder. Vámonos. Pierden ustedes. Vámonos. ¿Y qué va a ser? Estaba enojado Napoleón. Mucho. Porque ahí es... Los genocidios... Ya realmente genocidios, acto de exterminar a la población de Napoleón. Los va a cometer en su escape de Egipto. O sea, en Siria, en Jordania y en Galilea. Cuando empieza a matar a toda la pinche población que se negaba a someterse a este hombre. Otrora territorios otomanos. El hombre enfermo de Europa. El hombre enfermo de Europa. Que duró enfermo 130 años, el Imperio Otomano. Y es en ese momento cuando ya realmente... Cuando el Imperio Otomano está disminuido. Es cuando Francia o Gran Bretaña se animan ya a ir a los exdominios otomanos. Entonces, después de... Creo que esos son los momentos más... ¿Cómo llamarlo? Sangrientos, ejercicios por Napoleón. Bueno, algunos. Lo que hizo en Siria, en Galilea y en Palestina. En Egipto también hizo varias masacres. Y luego lo van a hacer lo mismo los británicos. Que van a acabar convirtiendo Egipto en posesión. Pero es algo muy interesante porque a comienzos del 19 a Napoleón le toca la segunda independencia en América. Después de Estados Unidos. Claro, y tiene una relación súper horrenda con ella. En 1801, la independencia de Haití. Claro. Que va a mandar una expedición. ¿Sabes qué van a hacer con la expedición de Napoleón? La primera, 15 mil hombres. Los deshacen. Los van a acabar a todos. En Haití, cuando viene la revuelta. Que de la segunda república independiente. Bueno, el primer imperio. Reino de Haití, imperio haitiano. Pues van a decapitar a todos los blancos de la isla. Excepto... No me acuerdo de qué nacionalidad. No los matan, ¿no? Y después de eso, Napoleón se entera. Y manda una segunda expedición a Haití. Y exactamente lo mismo. No van a poder con... No van a poner con ellos, ¿no? De hecho, Napoleón va a ver frustrada su imperio. Eso muy importante. La pérdida de Haití va a hacer que Napoleón decida. No, pues no voy a tener un imperio atlántico al otro lado del Atlántico. Entonces le va a vender a Estados Unidos Luisiana. Y eso va a posibilitar que Estados Unidos... Porque Luisiana no es el estado de Luisiana actual. La Luisiana iba desde la costa del Golfo de México hasta Canadá. Era toda una franja, todo el Medio Oeste gringo. Entonces, en ese momento es cuando los gringos comienzan ya la expansión hacia otro territorio que todavía tampoco era de ellos, que era México. Le están planeando. Mencionaste a Andrew Jackson, mencionaste a... Bueno, la doctrina James Monroe, por ejemplo, etcétera, etcétera. Claro. Bueno. Entonces, después de haber perdido... Bueno, vendido la Luisiana, Napoleón decide... Pero sí voy a forjar un imperio. Un año después se corona el emperador. Estoy seguro que han visto la coronación de Napoleón. Y decide hacer su imperio. Pero ¿dónde? En Europa. Entonces comienza la gran expansión. En contra de Austria... Bueno, en contra de toda Europa prácticamente. Austria, Prusia... Pues España también. Incluso sus descendientes van a controlar España. Y la famosa guerra de sucesión y todo esto. Italia. Italia. La gran unificación. Va a detener al Papa. Es muy... Se lo va a llevar a... Va a secuestrar al Papa. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, el gran... El gran plato. El plato principal, ¿no? Que ahí comienza el declive de Napoleón. La conquista de Rusia. Sí. Muchos dicen que incluso el verdadero declive, la terrible derrota... No es... Ah, también. Que de ahí todo empieza más bien a... No es Waterloo. No. No, 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 no. No, pero es hablando en términos de potencia y sobre todo de lo que le significa a largo plazo. Sí. No, bueno, es que también, digo... Conquistar a Rusia era imposible. O sea, no tenían la cantidad de hombres necesarios. Porque el ejército de Napoleón no era... No eran solo franceses. Eran mercenarios de toda Europa. Era un ejército multinacional. Y ellos pensaban que lo iban a lograr. Pero creo que el declive también comienza con Moscú. Ajá. Cuando ya llegas a Moscú, pues no se sabe hasta la fecha qué ocurrió en Moscú. Ajá. O sea, estaba abandonada la ciudad y se empieza a incendiar. Hay quien dice que fueron los rusos. Hay quien dice que fueron los míos franceses. Claro. Porque no encontraron nada. Se llevaron todo el tesoro. Ajá. Entonces, pues no. Y posteriormente, pues viene Borodín, ¿no? En la batalla de Borodín, ¿no? Bueno, les recomiendo verla... Bueno, o leerla o verla. Guerra y Paz, ¿no? Sí, está restaurada y retrabajada ya con tecnologías del siglo XXI. De Sergei Bondarchuk. En el canal oficial de... ¿Cómo se llama? Mosco Films. Mos Film. Mos Film. Échenle una calada. Más allá de que sean imbéciles alienados o no, es una pieza cinematográfica espectacular. Y podrán ver una famosa francachela con un oso incluido. Sí. Ahí está. Y dura como seis, siete horas. La primera parte dura seis. Porque lo estrenaron como película. Con tres intermedios. ¿En serio? Sí. ¿Se la echaron completa? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Rusos, ¿no? Si van a hacer algo, lo van a hacer a lo bestia. Ajá. En lo grande. Y bueno. Entonces, en Borodino, siempre dicen, ah, la victoria de Borodino. Pero no fue una victoria. O sea, Napoleón perdió medio ejército en Borodino. O sea, fue una victoria, ¿cómo le llaman? Victoria pírrica. Una victoria pírrica. Entonces, posteriormente, pues ya todo... Entienden. Y, a ver, lo repito. Los números de Napoleón, a pesar de que conquista muchísimo territorio, lo pierde muy rápido. Ajá. Y los números no lo califican para esto. Lo siento mucho. Ok, ok. Lo mismo... Estoy sorprendido. Lo mismo ocurre con Victoria. Con Victoria del Reino Unido. Pues que gobernó... Chemomia. Como 70 años gobernó. Ajá. O sea, gobernó de los 30's. Sí, los 30's del 19 hasta 1901. Ajá. O sea, casi, casi... Pues sí, 70 años, ¿no? Casi. Básicamente. Ajá. Y bueno, ahí es cuando el Imperio Británico se expande. No, se expande bastante, pero no al grado... El Imperio Británico ya estaba afianzado. Ajá. Victoria mantiene eso y es muy célebre. Y eso le da puntos, por supuesto, ¿no? Por haber sido la inventora del narcotráfico moderno. Pues sí. No, mames. No creo que nadie nunca jamás la haya nombrado como la inventora del narcotráfico moderno. O sea, era una buchona. Ajá. La buchona Victoria. Ahí está. Palabras de oro para ustedes. Compártanlas con el mundo. La reina Victoria, la afamadísima reina Victoria, fundadora del narcotráfico moderno. De producción, de tránsito y distribución. Y adicción a... ¿Dónde lo fabricaban? En la frontera en Afganistán con la India. Claro. Lo subían a los botes en los puertos de la India y directo a China. Listo. Nada más con eso... Eso le da muchos puntos, ¿no? Sí. Querido amigo... Ajá. Ah, ok, ok, ok. Es momento de cerrar y hacer una pequeña pausa. Nos quedamos comenzando el siglo XIX. Estamos buscando al ganador del Nerón de Oro del siglo XIX. Ya se descartó, para sorpresa de muchísimos, a Napoleón. Entonces, agárrense. Vienen sorpresas. Vienen giros. Vienen caballos negros. Vienen muchísimas otras circunstancias. Entonces, prepárense. Mientras tanto, celebramos, despedimos y honramos a... Nader Shah, a Pedro el Grande. Sí. Y a... Nada más. Hasta ahorita, sí. Le echamos dos siglos, esta primera parte. Y en la entrega que empieza a las nueve y media. Espérense, porque celebraremos al siglo XIX y al siglo XX. Listo, señoras y señores. Vámonos con esto. Quédense en libre y directo. Y esto es No FM. Nosotros regresamos nueve y media. Quédense en libre y directo. Música, deportes y mucho más. Todo menos miedo. Coyote y mucho más. Vámonos con Aruna. Vámonos con Aruna. ay mi pierna no, no es mi cámara puede ser que la tarjeta también esté mal y me pasa con muchas, con muchísimas ahí está no está vacía la tarjeta, no sé cuánto memoria le he escrito bueno, lo que sea, si no, luego les pido que me pasen el video de esta transmisión gracias ah, quería retweet ¿qué buscabas? ¿qué necesitabas? sí, la tendencia por favor vamos pues vamos a retitar ay, ay, ay ay, ay, ay los micrófonos están muteados ¿por qué? siempre están muteados los micrófonos no entiendo no, los micrófonos no tienen para salir con aire, güey ah ahorita que entras en aire me dejas hacer algo rápido para más bienvenidos, 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 bienvenidas, bienvenides segunda parte del maratón, segunda parte del maratón siglo siglo XIX oh, complejo, novelístico, nevado, siempre nevado, siempre afiebrado, siglo XIX lleno de oropey, lleno de detalle, lleno de satín de patillas de patillas, de honores, de romance, de luchas sociales, de luchas de clase, de luchas nacionalistas oh, siglo XIX te debemos tanto, y tanto, y tanto, y tanto horror ¿cómo estás Cristian Ader? pues bien ¿qué ha pasado con tu vida en los últimos, en la última media hora? pues fui a hacer pipí, me senté en el sillón y estuve hablando contigo subí una escalera y aquí estoy otra, M otra vez aquí ahí está y tú estás hablando con vuestro hermano no, 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 más bien estábamos haciendo cosas gajes técnicos sí, cosas, ya sabes en fin, señores y señores bienvenidos a esta nueva entrega ¿qué pasó ahí? nada y no tiene que ver con el cigarro ah, sí, no, nunca es lo único que quiero probablemente hay una alguien ahí arrojado cianuro sí, sí me están estoy siendo envenenado a Nader no tiene ningún tipo de relación con ningún tipo de decisión personal afortunadamente ahí está listo señores y señores, amigos, amigas, amigues ¿sabes qué vamos a hacer? ¿qué? ¿sabes que siempre tenemos momentillos de divagación en nuestro en nuestro afamado programa? sí ¿no los tendremos? no los tendremos bueno nos vamos directo pero no sin antes recomendarles que vean la hermosísima foto que nos tomamos ahora la verdad es que estoy muy orgulloso de las fotos nunca nos tomamos fotos porque en general somos ¿qué? sí tenemos ciertas ciertos guiños autísticos autísticos ¿autísticos se dice? pero si tienes guiños autísticos no sabrías como se dice tal vez ah, bueno sí tenemos ciertos ciertas pinceladas de autismo con que no quemes nada no prendas fuego en ningún edificio todo está bien tranquilo y nunca nos tomamos fotos pero el día de hoy nos hemos tomado dos maravillosas fotos la verdad y se las compartimos con muchísimo gusto en unos segundos en nuestro twitter ustedes podrán reventar de fascinación y sensualidad así es creído Christian Nader dime dos segundos de música y siglo XIX adelante una, dos, tres uno, dos listo fueron dos segundos que literal ya estamos en vivo y en directo queridos amigos siglo XIX estábamos denominándolo el siglo de un solo hombre resultó que ese solo hombre no es el que pensabas no es no es tu hombre no es mi hombre mío Napoleón es mío el pequeño bueno no eso es un mito chiquito pero mío 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 si era tan pequeño según yo no no, no era tan chiquito creo que era un poquito más bajo era muy promedio de su siglo era muy estándar nada más así como a la a Catalina la Grande no la aplastó un caballo mientras le hacía el amor a Napoleón no era tan chaparrito todo es producto de propaganda inglesa inglesa británica en contra de pues estas grandes promesas de el absolutismo estas grandes promesas listo queridos amigos por acá dice Eduardo Yañez ya no te insultaron bien no te insultaron bien no lo lograron no lo lograron no es cualquier cosa tampoco y saludamos a toda la gente que está conectada y que está ahí al pendiente por cierto estamos en vivo y en directo estamos compartiendo transmisiones estamos saludando y estamos celebrando que estamos cerrando el año con qué con la última entrega de El Nerón de Oro ahora sí descartado Napoleón de la gesta del siglo XIX y Victoria también Victoria también la primera la pionera del narcotráfico internacional la buchona la buchona Victoria la buchona original la buchona original de OG Victoria la buchona original eh hacia dónde caminamos en el siglo XIX porque entonces la contienda se pone dramática extraña y pesadillesca pues está muy cerca o sea está es un país pues sí al norte de Francia y al sur del Reino Unido chiquito chiquito sí chiquito y que probablemente en los próximos años se vuelva todavía más chiquito porque tal vez se dividan ¿tú has comido sus afamadas papas en la francesa? sí ¿y sí son tan ricas como dicen? no son como cualquier otro lo que he comido que es muy rico ahí son los waffles ah ahí está fíjate que yo el waffle lo descubrí recientemente pero ya no lo pruebo ¿en serio? porque me recuerda a un amor perdido oh ¿que era wafflera? sí ¿en serio? sí me enamoré de un electrodoméstico así pasa ajá así pasa Dios mío yo anduve con la licuadora es durísimo es muy duro no puedo decirte que Bruselas es la ciudad más aburrida en la que he estado bueno no sé si Madrid o Bruselas ay Madrid no es aburrida bajo ninguna circunstancia es aburridísima ¿en serio? sí aburridísima no hombre en Bruselas bueno conocí Bruselas es una ciudad muy aburrida estamos hablando de Bélgica entonces estamos hablando de Leopoldo sí estamos hablando fíjate que no lo hubiera considerado para nada pero por necio y tonto y por mío Napoleón es mío pero claro Leopoldo Leopoldo de Bélgica su nombre era realmente es larguísimo Belsegú Satanás la luz del amanecer Leopoldo Luis Filipe Marí Víctor de Sajonio Coborigota ok era primo de Victoria primo de Victoria así es pero bueno también conocido como Leopoldo ¿sabes de quién era hermano? de un personaje muy cercano que perdió la razón bueno muy cercano a nosotros Mariantonita no a México Carlota ¿no? Charlotte ahí está a Carlota ¿por qué dije Mariantonita? tal vez por porque también perdió la razón pero ella también perdió la cabeza ajá ahí está respuestas rápidas claras Carlota de México esposa de Maximiliano de México ahí está de absurdo bueno él era austriaco belga ella entonces ella era fíjate que ella era belga era una belga era una belga entonces bueno sí este hombre y obviamente no se podía quedar atrás Bélgica en los dominios coloniales ajá y en el expolio colonial obviamente gran parte del territorio africano ya está ocupado por por los otros imperios depredadores como Francia Gran Bretaña mencionamos también Portugal eh principalmente principalmente Francia y Gran Bretaña y toda la costa occidental de África era prácticamente francesa al norte España más adelante vendrá Italia también hay un pequeño cachito de hecho de hecho vamos a hablar cuando llegamos a los 10 era parte de de Alemania vamos a hablar de Namibia que se ha vuelto bueno no sé si célebre pero ha cobrado fama en los últimos en los últimos años porque ahí se filmó Mad Max 4 ah era más barato filmar en Namibia que en Australia por ejemplo entonces bueno Leopoldo II hijo de un padre del mismo nombre de la dinastía de la dinastía Saxe-Coburgota que gobernaba dos territorios como tal que bueno eran a la postre Bélgica Flandes y Balonia Balonia la zona de habla francesa Balonia y Flandes la zona de habla flamenca casi casi nirlandesa también que puede ser que en algún momento se separen esos dos países de Bélgica y bueno obviamente van a haber expediciones belgas en dirección al territorio africano porque realmente los imperios coloniales buscaban siempre zonas ricas obviamente pero las más cercanas a las costas para que la extracción de materias primas fuera rápida y otro era de esclavos previamente entonces este hombre dice pues no hay lugar donde ya ha estado esto ocupado por acá están franceses acá ingleses alemanes al otro lado portugueses españoles más arriba ¿dónde puedo crear mi colonia? y eligieron el centro del continente un lugar fascinante llamado Congo el Congo belga que pesadilla si eso si es una pesadilla el infierno sobre la tierra el infierno no es rojo es verde entonces que horrible ahí van a llegar los belgas y van a establecer un régimen colonial los belgas entre comillas porque a diferencia del imperio británico o el imperio colonial francés el territorio del imperio belga en África no es de los belgas es de Leopoldo II ajá o sea todo es es su propiedad de Leopoldo II es el rancho de Leopoldo digo también participaban tanto tropas belgas como mercenarios de toda Europa por cierto y hablando de esto de la modernidad en ese momento es cuando surgen las primeras transportes de vapor y a la postre también de gasolina y hay algo fundamental más allá obviamente del petróleo también es necesario algo el caucho el caucho lo cual se podía producir en Congo y en Congo salía realmente todo el caucho para todo el mundo hasta que bueno se crean otras industrias en otros lugares pero como tal la importancia del Congo belga es el caucho que de ahí se fabricaban todas las llantas por ejemplo y también resortes y demás cosas entonces bueno para que se dé una idea este hombre creó una industria en una zona que se llama Katanga de hecho una industria de esclavización que incluso no tenía parangón previamente con lo que hicieron los imperios colombianos europeos antes o sea todavía por ejemplo en ese momento Gran Bretaña ya había abolido la esclavitud entre comillas ¿no? otros países no pero concretamente en el Congo belga ocurrieron unas cosas que jamás se habían visto a ese nivel por eso digo el siglo XIX lo que cambia es la transformación de la explotación del ser humano porque ya es a nivel industrial con motivos industriales si y con unos tratamientos industriales también escalofriantes si y al mismo tiempo no nada más estaba no nada más estaba la la extracción de caucho sino también la industria minera es exitoso que en los grandes laboratorios sociológicos que en el mundo hay cuando se quiere hablar de desgracia de brutalidad de deshumanización etc Bélgica se queda siempre muy al margen si siempre se habla de Alemania siempre se habla de Japón siempre se habla de China incluso de Rusia pero los belgas siempre están como guardando silencio y volteando para otro lado a ver si nadie se acuerda de lo que pasó en el Congo y de hecho no sé por decir números en el exterminio de los judíos europeos los nazis mataron no sé exactamente cuántos pero se calcula entre 5 o 6 millones para que se hagan una idea en el Congo belga a través de estos procesos de explotación y de asesinato murieron entre 10 y 15 millones o sea casi triplican o duplican los números ¿no? bueno de hecho ahora no se ha enseñado por ejemplo están los 10 famosos bueno tristemente famosos diamantes de sangre antes era el caucho de sangre el caucho de sangre porque era a través de población esclavizada los cuales reciben usualmente siempre reciben latigazos darles la bienvenida al campo de extracción de los árboles les daban latigazos a todos para que conocieran quién era el que mandaba ahí ¿no? y bueno entonces la población entera fue esclavizada distintas tribus y distintas naciones dentro de lo que hoy conocemos como Congo a la postre esto va a causar la muerte de 10 a 15 millones de personas pero o sea estaban los que creo que los afortunados eran quienes morían porque quienes seguían vivos era una cosa brutal ¿por qué? si no extraían el caucho necesario sufrían una pena latigazos si escapaban sufrían otra pena la mutilación primero les cortaban una mano si volvían a escapar les cortaban otra y finalmente les cortaban los pies y aún así con los pies cortados tenían que extraer caucho estamos hablando de que quedaban mancos y cojos pero de los capataces generalmente se traía mercenarios de otros contextos africanos y los jefes de los capataces eran mercenarios europeos o sea realmente ahí no trabajó no 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 trabajó un ejército nacional no estaba el ejército belga como tal había mercenarios pero que tenían que renunciar al ejército belga para que obviamente luego no los cobraran en ese momento ya había de hecho digo muy rudimentarios y muy era más bien como una herramienta para atacar al otro imperio colonial y había tribunales de guerra y todo esto pero eran muy pues no tenían ningún peso prácticamente no había medidas para ejercer esas penas ¿no? entonces ¿qué va a ocurrir? pues obviamente la población de Congo en su mayoría van a estar mutilados a los a las personas que cazaban a los que escapaban si mataban al que escapaba o lo capturaban tenía que justificar haber gastado la bala que le disparó al prófugo ¿y cómo justificaba la bala? tenía que traer la mano o sea a cambio del casquillo y de la bala tenía que traer una mano mutilada sí y ahí comenzó uno de los tráficos más espantosos y horribles que jamás la humanidad haya presenciado que fue el tráfico de manos así es el tráfico de manos y de hecho muchas veces ni siquiera había o sea ni siquiera cazaban a trabajadores o sea cazaban a la población en general sí por la mano por la mano justamente entonces veíamos gente con collares de manos y secadas mutiladas o sea esa era la realidad de Congo un lugar que de por sí es hermoso por cierto y el legado de lo que porque cuando sale el imperio belga cuando viene la descolonización va a venir un personaje por ejemplo ya estamos hablando del siglo XX décadas después hasta los 50 un hombre que se llama Patricio Lumumba Patricio Lumumba que es un personaje de colonial panafricanista que se convierte en presidente del Congo y que luego los servicios de inteligencia gringos con la monarquía belga y el servicio secreto belga van a matarlo y bueno es un personaje tan famoso que incluso en Moscú la universidad internacional se llama Patricio Lumumba este personaje acabó un personaje cercano a él lo va a acabar matando y traicionando y lo van a colocar en la presidencia del Congo un hombre llamado Mobutu y bueno entonces este o sea la crónica de lo que ocurría era brutal dice voy a leer una cita creo que es bastante explícita dice la amputación de las manos de los trabajadores a mano de castigo alcanzó particular notoriedad internacional esta era una práctica común entre los soldados de la force public así se llamaba la fuerza pública el cuerpo de mercenarios que había creado Leopoldo II que solo le respondía a Leopoldo II dice a los que se les demandaba justificar cada bala gastada trayendo las manos de sus víctimas gran parte de la aplicación de la producción de caucho fue responsabilidad de la force public el ejército colonial la fuerza se había establecido originalmente en 1885 con oficiales blancos y suboficiales y soldados negros y se reclutaba desde lugares tan lejanos como Zanzibar Nigeria y Liberia y esto fue prácticamente una industria de muerte estamos hablando que es extremadamente difícil saber el número de bajas que provocaron los imperios coloniales se habla de cientos de millones de personas por todo el mundo de los cinco continentes prácticamente bueno cuatro continentes no tomemos en cuenta África aunque por ejemplo Alemania también forjó su imperio colonial en la misma Europa se expandió la gente se pregunta ¿por qué hay comunidades de habla alemana en Rumanía? porque previo al Tercer Reich los alemanes se habían expandido al oriente de Europa entonces entre todos estos grupos traté de sacar como digo estas naciones estos imperios coloniales atroces traté de sacar el que más reflejaba pues justamente la brutalidad y a pesar de que el imperio británico fue brutal y el más poderoso de todos seguido por el francés creo que el que más representaba lo que Europa le ha hecho al mundo es justamente Leopoldo II del Congo entonces no hay otra persona Napoleón se queda atrás Victoria se queda atrás pero creo que el título debe de ir para Leopoldo II ahí está hasta me da un poquito de pudor sí pero ni modo son las reglas Leopoldo II por favor pase rápidamente a recoger su nerón de oro pues ahí cuéntenos algo cómo se siente extraña aparición de Satanás porque no aplauden más porque nos cortaste la mano que horrible güey sin aplausos entonces porque faltan manos faltan manos para para aplaudir la grandeza de Leopoldo II y listo ay qué horror aplaudan más listo te tengo una sorpresa reservada Benjamín ¿me tiras una sorpresa reservada? uno de tus personajes favoritos que has leído sus memorias su memoria más bien lo admiras hasta cierto punto bueno lo admiras como como un ídolo ¿quién será? ¿el general Grant? no es del 20 ya es del 20 ya pero él vamos a nombrarlo a pesar de que vamos a nombrar al peor de cada década vamos a hacer un balance y voy a nombrar a este personaje como el peor del 20 no el peor de verdad bueno digo el peor peorsísimo igual le damos un honorario el bulldog de oro ajá el bulldog de oro sí eso está bien ok sí pero ¿lo quieres nombrar de una vez? o tú quieres el señor Churchill el señor Churchill el señor Churchill uy pero no sé güey está dura la competencia está durísima muy muy dura el peor peorsísimo del siglo XX no lo sé muy muy dura listo mi querido carnal muchísimas felicidades hemos alcanzado el siglo XX así es lo logramos lo logramos cuatro mil años casi imagínate güey no te ves de repente al espejo y dices me voy en la guajala viendo a los ojos como nader cual nader sha sí cual nader sha soy un soy perrísimo soy un dios soy un dios soy como Leopoldo aquí en este pinche baño Leopoldo habrá hecho eso seguro 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 ¿sabes con qué mano lo hacía? seguramente no no y habrá estado diciendo soy como Leopoldo sí soy como yo soy Leopoldo sosteniendo ay no qué horrible güey Alfredo González dice por acá Bélgica es un lugar que alberga la historia de la brutalidad humana hasta en sus museos tienen todavía estatuas efigies y bustos de Leopoldo callados pero infames y el ponche dice ¿por qué no aplauden más? ahí está espero estés contento has intoxicado y envenenado a un alma pura exacto ahí está mi querido nader comencemos con el siglo XX década de 1900 no nos vamos tan lejos de la capital de aquella capital bueno de hecho es la misma familia de hecho pero otra otra facción de esa familia vamos a la ya están unificados vamos a la otrora Prusia ajá vamos a a Berlín y ahí gobierna un pariente de Leopoldo de hecho ajá gobernó de 1888 a 1918 el segundo de su nombre Wilhelm Wilhelm Guillermo II Guillermo II un furibundo racista judeófobo elitista supremacista bueno todo lo malo todo lo peor oye una pregunta va a haber Nerón de oro por cada una de las décadas o fracción de Nerón de oro o como lo estás pensando por cada una de las fracciones de Nerón de oro a ti te toca la muñeca oh no pues un Nerón de oro es que por cada no sé podría ser el Nerón de plata no lo sé no es que se lo merecen de oro bueno Nerón de oro Nerón de oro Nerón de oro por cada década así es ok entonces listo bueno este hombre fue el segundo monarca de una Alemania unificada otro era la potencia más grande de habla alemana bueno la segunda potencia más grande la primera era obviamente Austria se acaba acaba unificando a todos los otros estados alemanes en la gran unificación alemana acuérdense de Otto von Bismarck y personajes similares entonces Guillermo II pues también muy a la usanza también de Leopoldo II dice ¿y por qué no tengo tus dominios coloniales? los ingleses lo tienen ¿y yo? mi tía lo tiene ¿no me vieron ya mis bigotes tan chingones? o sea imagínate Leopoldo II porque decía incluso mi hermana tiene un dominio colonial Carlota con los austriacos y yo no tengo nada es ridículo sí van a Chapultepec me siento inmasculado entonces bueno vamos a forjar un pequeño imperio colonial en la costa occidental de África muy al sur de África de hecho ya casi en el cabo me refiero a Namibia un lugar espectacular donde habitan los bosquimanos claro ya dimos una recomendación de cine le recomendamos ver Gary Paz la adaptación de Sergei Bondarchuk les voy a dar otra recomendación casi tan sublime como esa los dioses deben de estar locos porque así en la lengua bosquimana también es de clics pero en Namibia no solo habitan los bosquimanos también habitan los namakua y los herero y bueno entonces este hombre va a crear un régimen colonial en esa zona eso de hecho era más más a la usanza de un régimen colonial con colonos y todo en Congo prácticamente era un campo de explotación exterminio aquí es distinto pero gran parte del territorio lo ocupaban los mosquimanos por ejemplo eran cazadores recolectores lo siguen siendo son expertos de hecho en rastreadores de animales y has visto esos documentales se esconden en los matorrales van siguiendo a un animal durante semanas hasta que el animal muere de cansancia son genios en el arte de la caza pero hay otros pueblos que ya practican y practicaban la agricultura y la ganadería entre ellos los Namaqua y los Jerero y bueno cuando llegan los colonos europeos se empiezan a entre comillas reclutar población nativa para las factorías para las minas muchas minas de diamantes etc etc pues por ejemplo la gran mina de diamantes no está muy lejos la mina Kimberly pregúntele Elon Musk por cierto de donde hizo su fortuna bueno no la hizo la hizo su papá con diamantes de sangre y esmeraldas pero bueno entonces ahí va a llegar el imperio colonial el imperio colonial alemán se va a establecer en Namibia pero cuando llegan los colonos de habla alemana los blancos pues buscan tierras para ellos el problema es que en esas tierras habitan los Jerero y los Namacua y bueno pues eso no es impedimento para los europeos nunca lo ha sido ¿qué vamos a hacer con ellos? pues vamos a arrasarlos por completo y los al igual que los ingleses es discutido quien tuvo la magnífica idea esta primera idea porque al parecer fueron los ingleses pero poquito después lo hicieron lo mismo los alemanes se inventaron algo Benjamín algo llamado los campos de concentración ah no fue ese un invento ahí si de mi queridísimo amigo es que fue es que es casi a la par con las guerras las guerras pero al mismo tiempo bien a comienzos del siglo XX un poquito después y empiezan a practicar de hecho es desde antes porque las redadas de población africana esclavizada los metían en campos de concentración para luego trasladarlos al otro del Atlántico pero bueno ya en norma pues fueron los los ingleses que curiosamente los primeros que van a meter en campos de concentración no son africanos como nativos son blancos son irlandeses descendientes de africantes y bueno muy cerca de Sudáfrica o de Transvaal y toda esa zona se encuentra Namibia y es lo que van a hacer los alemanes van a a la mayoría de la población la van a meter en reservas cuando la gente no se queda en las reservas pasaban al campo de concentración y si se fugaban pues obviamente los mataban automáticamente es el primer gran genocidio del siglo XX porque ocurre en la década de los 10 incluso antes del genocidio armenio etcétera etcétera de la población herero van a morir entre 100 mil y 150 mil van a ser exterminados y de la población hamacua entre 20 mil y 50 mil o sea 200 mil namibios prácticamente entonces esa fue la primera esa es la gran atrocidad no voy a poder profundizar tanto porque son 10 décadas son 10 décadas si de hecho yo te pediría que nos entupáramos así como con calma quien va a hacer todo esto obviamente en el nombre del Kaiser del Kaiser Wilhelm va a hacer un nombre que se llama Lothar Bontrota Lothar Bontrota que estoy seguro que hay un director o una actriz que se apellida Bontrota alemana que creo que salió con Fassbinder y toda esa gente que también está bien orate de Fassbinder y nada más va a intervenir va a ser la Lothar Bontrota directora actriz guionista de cine alemán miembro del movimiento del nuevo cine alemán sí con Fassbinder sale creo luego le hizo creo que interpretó a Rosa Luxemburgo si no me equivoco tiene un documental ah no mames tiene un documental muy verga sobre Bergman buscando a Igmar se llama eso es lo único que yo creo que le he visto si no estoy en si no estoy cagándola pues debe ser familiar de esta persona Lothar Lothario Bontrota fue quien orquestó todo en el campo Bontrota y lo contrata lo contrata el Kaiser Wilhelm porque este hombre ya tenía experiencia en masacres ¿por qué? porque en 1901 junto con Gran Bretaña Francia Italia Rusia y Japón y Estados Unidos son de los que invaden China que saquean destruyen Beijing otro evento en contra de quienes en contra de la sociedad de los puños armoniosos y justos mejor conocido como los boxers y ahí cometen una masacre brutal este Lothar Lothar Bontrota y lo contrata el Kaiser Wilhelm para continuar ahora no matando chinos sino matando la población de Namibia y bueno la cereza en el pastel el primero de agosto de 1914 el Kaiser Wilhelm le declara la guerra a un familiar suyo de hecho le declara la guerra a Nicolás II o sea le declara la guerra a Rusia después de que el aliado más cercano a Alemania el Imperio Austro-Húngaro pierde a su delfín en Sarajevo a Franz Ferdinand y de la mano del padre de Franz Ferdinand de Francisco José le declaran la guerra a Rusia y es cuando comienza la primera guerra mundial la gran guerra que se va a cobrar la vida de 25 millones de personas entonces bueno yo creo que podrían pasar todos a recibir su galardón al final de la mano como amigos ok va perfecto me gusta me gusta entonces la década del 2010 el ganador es Guillermo II Guillermo II el Kaiser aplausos aplausos para él pasarán juntos como la familia que son gente culera gente chida pero culera así es no se preocupen no declaren la guerra tendrán su momento de brillar por favor Guillermo II de es Guillermo II de Alemania ya no es Prusia ya es Alemania listo último emperador por cierto en el 18 ya lo mandan luego se va a querer reinsertar pero se da cuenta que las monarquías pasaron de moda y ahora está de moda el fascismo que es casi lo mismo 1920 querido amigo 1910 1910 los 10 comienza el largo siglo gringo ya en 1910 Woodrow sí claro Woodrow sexualmente tuyo Woodrow ¿no te juegas de Los Simpsons? no del jugador este de hockey que Bart se hace pasar por un jugador para enamorar a la maestra Cravapel y le ponen la estampa de Woodrow sexualmente tuyo Woodrow bueno 1910 concretamente de 1913 a 1921 procedente de Virginia tierra de incestuosos montañistas que habitan las montañistas vaya tierra de racistas llega Thomas Woodrow Wilson del partido demócrata ahorita los demócratas se presumen como el ala la facción digamos liberal y progresista pero antes eran peores que los republicanos bueno cercano al clan sin duda alguna él va a ser el sucesor de William de Taft del presidente Taft y en ese momento cuando llega al poder ya había por ejemplo ya había ocurrido la invasión de Nicaragua en contra del sandinismo pero lo que empieza este Woodrow Wilson ya muy bien afianzado 1910 en la década de en la segunda década del siglo XX ya hay sandinismo si no me equivoco si no a ver chécale a ver lo voy a checar rapidísimo bueno eso forma parte de no si claro forma parte de las llamadas guerras entre comillas las banana wars Sandino murió en el 34 Sandino es cuando surge todos tus muertes el concepto de guerras banana wars tal cual de ahí viene el concepto de república bananera son estados títeres sostenidos por Estados Unidos para apoyar a chiquita banana y a united fruit company chiquita banana es como nombre de actriz porno la verdad con todo respeto no sé que yo vea mucho porno si lo veo pero pero bueno ya me callo listo y bueno Wilson va a tratar de alejarse entre comillas va a decir queremos alejarnos del imperialismo que nos llevó a ser dueños de filipinas dueños de cuba de república dominicana etc etc vamos a tratar de digamos de como llamarlo tratar de tener una buena relación con nuestros vecinos pero el objetivo de Wilson es que las repúblicas de américa latina elijan hombres de bien y para esto obviamente guiarlos por este buen camino a sus babies entonces que va a hacer pues obviamente en primer lugar la administración ya del presidente Wilson va a enviar tropas a república dominicana va a intervenir en Haití y va a tener intervenciones militares en Cuba Panamá y Honduras que realmente Panamá es invención estadounidense lo que buscaban ellos era crear su canal para agilizar el tránsito de mercancías de un lugar a otro y lo más importante que esto nos compete a nosotros ya hablamos por ejemplo en el caso en el caso de Leopoldo II su hermana que tuvo un papel protagónico en suelo mexicano de Carlota en el caso del presidente Wilson pues él va a intervenir en suelo mexicano por ejemplo él va justamente intervenir para que en primer lugar para tratar de cazar a Pancho Villa que nunca lo van a lograr porque Pancho Villa se les va a escapar constantemente y también porque hay una ocupación una ocupación estadounidense tanto de Tamaulipas como de Veracruz van a lanzar cañonazos en Veracruz los gringos entonces va a reforzar también el presidente Wilson el control que tenían de Filipinas porque en el momento en que gana Estados Unidos la guerra hispano-estadounidense que por cierto fue una bandera falsa a través de una bandera falsa la detonan Filipinas se convierte en parte de Estados Unidos nombraban gobernadores a la usanza de Puerto Rico por ejemplo entonces curiosamente en esa guerra participa por cierto Teodoro Roosevelt si Teddy Roosevelt estamos hablando de Teddy Roosevelt 11 años antes que él quería él quería y llegó ¿saben cómo llegó Teddy Roosevelt a esa zona? con su sombrero vaquero pero él no era un vaquero él era de la costa este y de hecho era un América y se convierte en fan de esto y compra un rancho en Dakota algo así una cosa así brutal ¿no? otra de las terribles acciones de Wilson 1918 justo cuando acaba el Kaiser Wilhelm ¿por qué sale Rusia de la Primera Guerra Mundial? pues por la revolución de la revolución del 17 y bueno comienza la guerra civil rusa entre mencheviques bolcheviques entre los blancos y los rojos pero bueno ¿qué va a ocurrir? pues 17 naciones van a invadir Rusia más o menos un cuarto de millón de tropas van a invadir Rusia para tratar de cazar a los bolcheviques por dos lados de hecho por la costa del Pacífico y por Europa o sea Estados Unidos Japón prácticamente media Europa va a invadir Rusia ¿no? entonces ¿qué va a hacer Wilson? pues va a mandar tropas tanto por Vladivostok y Puerto Arturo como también por el territorio creo que entran por Finlandia las tropas estadounidenses ¿no? y no se sabe exactamente cuánta gente matan en suelo ruso pero la mayoría no eran obviamente no eran bolcheviques eran ciudadanos comunes y esa fue la máxima acción ¿no? que formó parte del contingente que envió más o menos 40 mil hombres la legión estadounidense para tratar de acabar con el comunismo porque el pánico comienza a ser en ese momento poco a poco el terror rojo que se empieza a extender por toda Europa y por Estados Unidos ¿no? entonces por todas sus acciones y por ser quien inaugura el porque Estados Unidos ya después de la primera guerra mundial ya deja de ser una potencia común ya se convierte en una superpotencia todavía no en las dos grandes superpotencias pero ya en una superpotencia que le puede dar pelea a los mayores imperios colonizados europeos que están devastados porque después de la primera guerra mundial desaparece el imperio otomano después de la primera guerra mundial desaparece Austria-Hungría y el imperio alemán claro y el imperio británico cada vez está más disminuido y el imperio colonial francés exactamente lo mismo ¿por qué no vamos a hablar del genocidio armenio? porque no lo realmente no fue obra del imperio como tal fueron los jóvenes turcos no fue como tal orquestado en Estambul no hablaremos del genocidio armenio pero bueno lo quiero mencionar porque fue una atrocidad ¿no? pues listo Woodrow Wilson años 10 aplausos para el señor de 1910 es a 1920 vamos a 1930 a 1940 19... mismo no 1920 a 1930 1920 y aquí vamos a aprovechar es que bueno lo voy a hacer lo siento mucho por ti ¿por qué? pues porque tenemos que englobar un personaje que sus atrocidades rompieron décadas Benjamín sí bueno es que es muy de avanzada un señor de avanzada vamos a hablar de Winston Churchill Churchill iba a meter a Chiang Kai-shek ajá tú querías a Mao pero no se puede porque realmente porque no son conquistadores no son conquistadores digo batallaron en una guerra civil ¿no? y Chiang Kai-shek era un pinche psicópata ¿sabías que participaba traficaba drogas? sí claro era un personaje pero bueno ¿sabías que si tienes una estatua de Chiang Kai-shek la puedes mandar a... ¿puedes hacer una sesión espiritista? no 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 hay un parque ah sí me habías contado en Taipei supongo en Taipei justamente en donde si ya no quieres tu estatua de Chiang Kai-shek en tu país la puedes mandar allá y la instalan y es un parque lleno de estatuas del mundo de Chiang Kai-shek wow no tengo una una de Chiang Kai-shek pues mira igual ahí entre tus entre tu herencia igual la encuentras bueno 1943 en plena guerra supuestamente en suelo del frente del medio oriente y el norte de África faltaba grano para alimentar a las torpas británicas pero pues no faltaba nada y donde había grano y donde había cosechas en el granero del imperio británico en la India en la India y ese año había sido una muy buena cosecha por cierto entonces ¿quién tuvo la magnífica idea de arrebatarle millones de toneladas de grano a toda la población? el señor Winston Churchill decide quitarle toda la población de Bengala el grano es verdad si lo hizo y mató a 3 millones de indios si lo hizo pero sobre todo son las sus y lo hizo porque porque no deben morir los indios pueden morir porque se reproducen como conejos cito cita y siendo los británicos una raza superior de esa comida debe ir para nosotros su primera atrocidad recuerden estamos en los 20 pero esto trasciende décadas Cuba no vamos a permitir que Cuba estamos en 1896 ni siquiera era un jovenzuelo todavía un muchachón 1896 sobre el afán de la independencia de José Martí y la independencia de Cuba hay que decirle a Estados Unidos que no podemos tolerar la independencia de otra república negra los animales haitianos han hecho suficiente daño ya sobre Cuba Egipto que era posesión británica recuerden como se lo quitan a Napoleón después de la batalla del Nile y todo esto Egipto díganles que si tenemos algo más de su descaro pondremos a los judíos sobre ellos y los arrejaremos al hoyo del que nunca debieron haber salido Winston Churchill sobre cómo tratar Egipto en 1951 Grecia en plena guerra mundial en el 44 Grecia entre comillas bueno el rey británico que se acaba casando con Isabel II es griego es príncipe de los Mountbatten príncipe de Dinamarca y de Grecia que lo acaban sacando de Grecia en una cajuela de un coche bueno supuestamente Grecia salía del imperio británico se levantan los comunistas en contra de los nazis ustedes creen que los británicos los apoyaron por supuesto que no el ejército británico dispara las protestas en contra del fascismo mata 28 griegos y en su mayoría es la población civil que estaba en contra de la ocupación nazi ¿quién orquestó esto? Winston Churchill a la postre Winston Churchill va a acabar patrocinando el retorno del fascismo a Grecia e instalando la dictadura militar que va a durar por años y años y años en suelo griego la Guyana británica en Sudamérica eligen un gobierno era parte de la Commonwealth obviamente quieren salirse de ese gobierno ¿qué hace Winston Churchill? al candidato que iba a triunfar en estas elecciones lo manda a matar Guyana es que todo esto es Churchill no te claves amigo son más 10 y media Pakistán 1947 ya deje en paz a Winston después hizo cosas buenas nunca hizo nada bueno nada más es un personaje muy apasionante es un hombre siempre está sentado nunca confía en una persona que siempre está sentada que siempre está sentada Pakistán 1947 él celebra la partición de la India o sea tal cual citándolo que se maten entre ellos y celebraba que desde bueno que viene la separación de la India que Pakistán siempre ha sido prácticamente el prefecto de Gran Bretaña en suelo en suelo del subcontinente 1953 orquesta el golpe de estado en contra en contra del gobierno de Mohamed Mossadegh en Irán es un precio que estamos estamos dispuestos a pagar para alcanzar la tierra de hadas de nuestros sueños más salvajes porque existía algo que se llamaba la Anglo-Persian Oil que era Mossadegh lo nacionaliza y no lo va a permitir que tiene Gran Bretaña estoy a favor de usar gas de envenenado en contra de estas tribus incivilizadas que solo se dedican a esparcir terror Winston Churchill sobre los levantamientos en Medio Oriente concretamente en Irak y en la India híjole no terminaría si no no con calma no te claves yo sé que lo odias yo sé que lo odias y que todos tenemos muchas razones para odiarlo y que se lleva al siglo XX tal vez de corbata pero 1920 contra sus vecinos inmediatos tienen permitido usar ametralladoras fuego y bombas en contra de esta estampida de bestias incivilizadas refiriéndose a Irlanda a los irlandeses que en 1952 el famoso levantamiento Mau Mau no terminaría realmente por eso en los 20's vamos a nombrar al señor Winston Churchill ¿no? el señor Churchill en los 20's prefiero verlos tener una buena guerra civil sobre Pakistán y la India es que es muy chistoso es que es demasiado también tienes que aceptar que es muy chistoso él se cuece aparte aquí ya lo tengo listo espérate va a agradecer ah si de plano entonces espérame un segundo porque necesita su invitación a pasar al escenario ahí no ahí está listo el Nerón de Oro para Winston Churchill el siglo 20 1920 1930 es para Winston Churchill señor Churchill por favor unas palabras para este amabilísimo auditorio no 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 Britán no 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 gracias no 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 gracias ahí estuvo pasó el señor Winston Churchill como solía hacer se saltó la línea destruyó el orden hizo lo que se le dio la gana pasó al escenario listo 1930 1920 1930 Década de los treintas, vamos al otro extremo de Asia, ahí ha nacido el hijo de Amaterasu, ¿quién es Amaterasu? ¿Quién? Es la diosa del sol del Japón. Ahí está, pero ese chiquillo, bueno, a ver, vamos, 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 gobernó el 25 de diciembre del 26 a 1989, nunca obviamente pisó prisión, porque quien ocupó Japón le perdonó la vida, él no sabía nada de lo que ocurrió, cuando hay documentos firmados, hay peticiones, pero en fin, Hirohito, hoy se cumplen 85 años del inicio de la masacre de Rankin, por cierto, en los treintas, después de que Japón se rinde, este hombre va a negar absolutamente todo, nace como un dios sobre la tierra, por cierto, en el palacio de Oyama en Tokio, es hijo de, bueno, cuando él nace, todavía su padre no es emperador, que es Yoshihito, y la princesa Sadako, es un dios sobre la tierra, el teno japonés, y es, hasta la fecha, Japón es el único país del mundo que conserva el título de emperador, nadie, ningún otro país tiene título de emperador, todos son reyes, en dado caso, ¿no? ¿Ah, es el único imperio? Es el único imperio, o sea, bueno, imperio de tres pinches islas culeras, pero... Claro, culeras. Pero, o sea, realmente, hasta cuando nace Hirohito, todavía hay cuatro emperadores, el rey Elizabeth II es emperatriz de la India, Hirohito es emperador de Japón, Hele Selassie es emperador de Etiopía, creo que me falta uno por ahí, ¿no? Pero bueno, en 1931, hay una concesión china para Japón para que construya el ferrocarril de Manchuria, entonces, recuerden, estas tres islitas necesitan territorio, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar que estamos en Manchuria, entonces, inventan un ataque al ferrocarril en el 31, y ahí comienza la invasión japonesa de Manchuria, mejor conocida como Manchukuo, en japonés, ¿no? Manchukuo. Y ahí comienza, pues ahí comienza la pesadilla, ¿no? Japón ya era una potencia industrial, era una de las cinco mayores potencias industriales del orbe, por cierto, ¿no? En 1920. En 1931. En 1931 comienza la ocupación de Manchuria, pero ya como tal, la invasión de suelo chino multitudinaria comienza en el 36. Llegaron a la capital china, a Nanking, en el 36, y es en ese año cuando la guerra civil en China, que está peleándose entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek, se detiene, ¿para qué? Para resistir al invasor japonés, ¿no? Por cierto, Chiang Kai-shek fue parte del ejército legionario japonés. Chiang Kai-shek estudió en Japón y a la postre regresó y se convirtió en el pandillero de la facción verde en Shanghái, pero bueno, es otra historia, ¿no? Para que se den una hora, una idea, el Hirohito autoriza en 1938 el uso de armas químicas en contra de la población japonesa, en contra de la población china, que va a incluir cianuro, mostaza y otros elementos que se desconocen, porque ni siquiera habían sido bautizados. Van a ser de los primeros países que van a utilizar ántrax en la población, por ejemplo, ¿no? Firmó la orden, Hirohito, de que se debía entrar en guerra con los Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Y sabía perfectamente que iban a declarar la guerra a Estados Unidos atacando Pearl Harbor. Y los gringos sabían que Japón iba a atacar Pearl Harbor, porque querían que los atacaran para entrar justamente en la guerra, ¿no? Y justamente en diciembre del 41 ataca, ataca justamente, solo hawaiano, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea, digo, no voy a narrar todos los crímenes del Imperio Colonial japonés, porque no termino, es una cosa atroz, pero ahí les va. El incidente más infame, lo que se conmemora hoy al inicio, durante este periodo fue la masacre de Nanking, o Nanjing, de 1937 a 1938, cuando, según las conclusiones del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, el ejército japonés masacró hasta 260.000 civiles y prisioneros de guerra, aunque algunos han colocado la cifra tan alta como 350.000. El salón conmemorativo de las víctimas de la masacre en Nanking por los invasores japoneses tiene la cifra de 300.000. Los mataban de diversas formas, la más famosa a través de decapitación. Llegaba un soldado japonés y con un reloj probablemente Rolex o Seiko, son marcas japonesas, por cierto. ¿Rolex? A ver, igual me equivoco, chécale. Ok, lo revisamos, lo revisamos. Decían, tienen 20 minutos. Los japoneses empezaron a correr por las calles de Nanking, buscaban civiles a decapitar gente, niños, mujeres, hombres. Y quien regresaba con más cabezas... Francia y Suiza. Suiza, gracias. Seiko, supongo que sí es japonesa, ¿no? Ahorita lo veo. Entonces, había competencias de decapitaciones de cabezas, Benjamín. Masacró especialmente a los musulmanes hui. El hui es sinónimo de musulmán en China, no es que sean otro pueblo, son los hui musulmanes. Los encerraban en las mezquitas y los quemaban vivos. Voy a la usanza tamerlanesco, jengiscanesca, ¿no? Luego, por ejemplo, la masacre de Manila, cien mil civiles, cien mil civiles filipinos asesinados. Y por supuesto, lo peor de todo, Shiroishi. Y conocí a Shiroishi y le di autorización. Shiroishi era el representante, ¿cómo le llamaban? La unidad... ¿Puedes buscar Shiroishi? Unidad 731, creo que era. Ahorita te digo, espérate. ¿731? ¿731? Bueno. El escuadrón 731. De todos los japoneses, este era el peor de todo, ¿no? Sí, es como... Tráiganme un chino. Vamos a inyectarle peste bubónica. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Tráiganme otro chino. Sáquenlo, ponganlo en el congelador. Solo su brazo. Congelen el brazo. Amputénselo. Vamos a ponerle otra vez. Quémenselo. Póngale ántrax. Peste bubónica. Todo. Shiroishi fue el responsable de hacer la mayor cantidad de trocidas en Manchuria en contra de la población civil china. Mató a decenas de miles de personas. Al grado que el gobierno alemán le pidió al gobierno japonés bajarle un poco. No miento, no miento. Tómate, estamos medio asustados de tu rollo. ¿Te imaginas? Sí, o sea, para que los nazis le dijeran a Japón que le bajaran un poquito. Eran aliados, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, cuando viene el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues llega este, entre ellos un personaje que se llama Douglas MacArthur, un comandante jefe del Pacífico. Ya llegan a Japón después de haberle echado dos bombas nucleares y dicen, pues no, el emperador al parecer no sabía nada. Porque le perdonan la vida justamente para crear un gobierno títere. Convierten a Japón en un... quitan el estado absolutista japonés, colocan una república constitucional y comienza la ocupación estadounidense de 80 años, que hasta la fecha dura, ¿no? Entonces, de los años 30's, Hirohito es el mayor genocida de esa época. Y es una década complicada. Y es complicada. Y es complicada. Década de los 40's, pues, digo, ¿qué puedo decir de los 40's? Hirohito, el más culero de la década de 1930 a 1940. Vienen los 40's, pero, a ver, ¿qué puedo decir de una persona que provocó la muerte de 100 millones? Bueno, no, fue una persona, había toda una estructura de poder y el pueblo de Alemania tiene una gran responsabilidad. Sí, claro. Pero bueno, a ver. Igual, y mira, ¿sabes qué? Mira, fíjate. En esos términos, lo conocemos perfecto. Sí. Sabemos qué hizo, sabemos qué ideó, junto con quiénes lo ideó, sabemos las cantidades, las cifras, conocemos las batallas, conocemos los eventos. Igual y no necesitamos clavarnos tanto. No necesita presentación. No necesita presentación y sí me gustaría que llegáramos por lo menos a 90, 2000 para terminar con los Neurones de Oro. Entonces, te late si simplemente decimos su nombre y apellido y pasamos a la siguiente década. De 1933 a 1945, canciller de Alemania. Me refiero a Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ahí está. ¿No? Sí, no, bueno. ¿Qué? Ahí está, ¿no? Así es. Ahí está. Regresamos con Mr. Amigo. ¿Mr. Amigo? Mr. Amigo. Además, el Nerón de Oro se llamará Mr. Amigo. El Mr. Amigo. La década de los 50's. Entonces, comienza el largo, bueno, digo, el brutal dominio geopolítico estadounidense, comienza la Guerra Fría, la bipolaridad global, el bloque socialista, el bloque capitalista. Y terminando el periodo del presidente Roosevelt, el único que ha tenido justo tres periodos, de hecho, viene el que fue su vicepresidente, un sujeto que la gente detestaba, de hecho. A pesar de que era presidente, lo detestaban. Me refiero, por supuesto, al señor Truman. Harry Truman. Harry Truman. El personaje que firmó la sentencia de muerte, no se sabe exactamente cuántas personas, se calcula que entre 350 mil y medio millón de personas. ¿En qué año les revienta el hocico? 45. 45. Y, ¿cómo se llama? Creo que se llama Cortis LeMay. Creo, no me acuerdo si es él o es otro. Tenía pensado utilizar 10 o 12. Pero ya se acabó rindiendo el imperio. Ya estaba destruido el imperio japonés. Y además a esto hay que sumar las acciones de Truman, que son el bombardeo constante a Tokio, que sumó la misma cantidad de víctimas en armas no nucleares. Por supuesto, él lanzó las dos bombas nucleares en contra de Hiroshima y Nagasaki, en contra de la población civil japonesa, en 1945. Y elabó algo llamado la doctrina Truman, que prácticamente va a marcar. Por ese pequeño panfletillo es que se lleva el melón de hoy. Así es. Y la historia pudo haber sido distinta. Porque había un personaje, perdón, él no era el vice de Roosevelt. El vice de Roosevelt era un hombre que se llamaba Henry Wallace. Henry Wallace pudo haber ganado la presidencia de Estados Unidos, la nominación del partido. Y no lo logró, porque este hombre buscaba entendimiento mutuo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y este hombre Truman lo persiguió, lo desprecigió todo. Y luego ahí el sujeto se volvió loco, ¿no? El Henry Wallace. Pero era, digo, entre comillas, el mejor candidato. Tampoco sabemos qué hubiera pasado si llega Wallace a la presidencia, ¿no? Claro. Entonces, la doctrina Truman, contener a la Unión Soviética y al comunismo. ¿Qué haces? Pues comienzas la carrera armamentista. Claro. Porque de pronto, Truman estaba en Yalta, ya sabes, Stalin acá. Está hablando, el Bulldog, del cual ya hablamos, Will Stanger, todos sentados, ¿no? Y como que se le ocurre decir a este Truman. Creo que sí fue en Yalta, no sé si ahí estaba Roosevelt todavía, pero bueno, una de esas conferencias. En Yalta todavía estaba Roosevelt. Entonces fue en post, no sé en cuál. Y dice, como un comentario, ah, no se preocupen. Porque Alemania estaba derrotada, pero no Japón. Vamos a estrenar próximamente un arma. Que va a cambiar las cosas a favor de Estados Unidos en contra de Japón. Stalin sabía de la bomba nuclear mucho antes que Truman, que le informaran a Truman, por el mismo espionaje nuclear, ¿no? Alemania también, ¿no? Sí, Alemania lo estaba elaborando. Imagínate, Alemania como más nuclear. Puta. No, imagínate. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa brutal que hace justamente cuatro años después de llegar al poder? Reconoce al ente sionista. Y va a tener, obviamente, en el momento en que lo reconoce, además de lo que pasa en Medio Oriente, también es un cambio, se vuelven los legatarios del Imperio Británico. El Imperio Británico ya nadie busca su aprobación. Ahora buscan la aprobación de los gringos. O de Moscú, tal es el caso, ¿no? Hablando de este personaje que no metimos, salvó a Chiang Kai-shek. Hizo un bloqueo marítimo, ¿no? Para que la República Popular de China no fuera en contra de la provincia renegada de Taiwán. Y para rematar, en 1949, crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN. La OTAN fue antes, fue cuatro años, si no me equivoco, cuatro años antes de la creación del Pacto de Varsovia. Entonces, este hombre inició todo lo que va a ocurrir. Va a marcar lo que va a pasar los siguientes 40 años, prácticamente, ¿no? Sí, a su nombre hay millones de muertos. Entonces, a ver, el otro posible candidato de los 50's, el que va a desarrollar la teoría del dominó. El anterior no era un militar de carrera. Este sí es un militar. Comandante en jefe en Europa de las fuerzas aliadas. O sea, de franceses, británicos y... Celulis es grande de su generación, ¿no? Sí. Me refiero a Dwight. A Dwight Eisenhower, ¿no? Ajá. 1953 al 61. No, pero es Truman. Es Truman. ¿Le das a Truman? ¿Tú se lo das a Truman? Sí, es Truman. Bueno, a ver, vamos a mencionar algunas cosas. Amenazó a Indochina, todavía no había... Para utilizar armas nucleares. Ajá. Amenazó a Corea. Ah, porque algo que omití. Con Truman comienza la guerra de Corea, por cierto, ¿no? Donde va a matar Truman a más de medio millón de civiles norcoreanos. Ajá. En un lapso de cuatro años. La guerra de Corea. La guerra de Corea. Donde el peor no era Truman. El peor era este sujeto, ¿cómo se llamaba? El comandante en jefe. Ya lo mencioné hace ratito. El de la gorrita. Este... ¿Cómo se llamaba? Que luego traía su pinche pipa. MacArthur. Douglas MacArthur. Quería aventarles... Vamos a echarles diez bombas nucleares. Ahorita. Ya. Ya, ya, y lo de... Y ya, ya, lo dejamos pasar. Ya. Y no lo hicieron. Porque en ese momento, Stalin ya tiene la bomba. Ajá. Y pueden responder, ¿no? Pero bueno. ¿Qué hizo Eisenhower del 53 del 61? Apoyó a Francia en Indochina. Y luego los franceses, parte de su imperio colonial, se van a salir de Vietnam y dicen, ¡Aps! Es asunto suyo, ¿no? Y ahí se va a... La segunda guerra más larga de Estados Unidos, invasión, va a ser justamente de Vietnam, solo superada por Afganistán, ¿no? Va a inaugurar la guerra de Vietnam del 55 al 75, donde Estados Unidos va a asesinar entre 3.5 y 4 millones de vietnamitas, ¿no? Claro. El uso de Napalm, el uso de agente naranja, y aún así perdieron, afortunadamente los gringos perdieron, no pudieron con los vietnamitas ni con el Vietcong, ¿no? Ahí está. Regresando con tu amigo Winston Churchill, va a cooperar con el MI6, la CIA, la recién fundada CIA, para la operación Ajax, para acabar con el gobierno de Mohamed Mossadegh. Va a mandar a 15 mil marines al Líbano, la estupidez del famoso avión U-2. ¿El U-2? ¿El qué? ¿Y sabes qué inventaron? Es que se quedó dormido el piloto por la altura y entró a territorio soviético. Y bueno, los años 50, ¿tú a quién se lo das? Truman. Eisenhower. Truman. Bueno, dices la tú. Sí, no, las consecuencias de las decisiones de Truman lo tocaron todo. Sí. Es brutal lo de Eisenhower, es brutal, y su carrera es brutal a muchos niveles, pero lo de Truman es incuestionable, ¿no? Solamente con la OTAN. Sí, ya con eso. Ya con eso. Años 60. 60-70. Hay, pues sí, dos candidatos. Trick y Nick. Trick y Nick. Y el lindo. Eres muy lindo. ¿Qué dirías tú, güey? Yo creo que... Es que... Yo me voy con Kennedy, ¿eh? Bueno, Kennedy, ¿cuál fue su gran acto? Playa Girón. Sí, ¿no? Playa Girón, que perdieron... Oh, y la continuación de... Sí, la continuación. Sí, porque a Kennedy lo han santificado porque lo mataron, pero pues era la continuidad, En muy poquito tiempo hizo un terrible... Y una familia de nazis, aparte, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿quiénes son los candidatos? Yo pongo a Johnson y a Nixon. A Johnson y a Nixon. Yo pongo... Ay, es que... Es que a mí me cae bien Johnson. Era medio idiota. Era medio idiota y medio chistoso. Y tenía... Una masculinidad... Tenía un no sé qué. Tenía una masculinidad muy especial. Pero, por ejemplo, con Johnson es el Golfo de Tonkin. Lo mismo que hizo... ¿Quién fue en ese momento? Con... ¿Con quién fue la guerra hispano-estadounidense con McKinley? Fue antes de Teddy Roosevelt. Sí. Es uno de esos. No me acuerdo con quién. Pero lo mismo van a hacer. Se van a inventar un ataque. El Golfo de Tonkin. Para aumentar... O sea, pasaron de 15 mil tropas en Vietnam a 800 mil. Y de una que otra bomba a un millón doscientas... Un millón doscientos millones... De toneladas de bombas. O sea, un millón de millones de toneladas de bombas. O sea, Vietnam... En Vietnam todavía... En Laos y Cambodia todavía encuentran bombas activas. Que pueden explotar en cualquier momento. Y bueno, lo de Vietnam, pues sabemos lo que ocurrió. En 1965 va a mandar 20 mil tropas a República Dominicana. En contra del gobierno de Juan Bosch. Otro hora, de hecho, títere de los gringos. 1964... El señor Johnson. Sí. Comienza... Mucha gente piensa que el plan Cóndor comienza con Pinochet. Empezó mucho antes. 1964. En contra del... El golpe de estado en contra de Joao Goulart en Brasil. Ahí comienza realmente el plan Cóndor. Entonces, este por... A ver, este es el caso de Lyndon Johnson. El Lyndon Johnson. Ahora vamos con Tricinic. A ver, vamos. 1969-74. Que también lo podemos meter a los 70's, ¿no? Bueno, 11 de septiembre del 73. El golpe de estado en contra de Salvador Allende, ¿no? En Chile. Realmente ahí es cuando, bueno, ya se abre el plan Cóndor abiertamente en todos los países. En Argentina, en Uruguay, en Brasil, en el Perú, en todos lados. El cual se va a repetir con este otro personaje, ¿no? Que nadie lo toma en cuenta. Y era el Ford, por ejemplo. El vicepresidente del segundo periodo que iba a ser de Nixon. No, pero de 60 a 70. No, pues por eso yo digo que los 60's sea Lyndon Johnson. Sí, tiene que ser el Johnson. Ok. Bueno, es que Nixon gobernó un año todavía en los... Le tocó el 69 al 70. Sí, no, pero es Johnson. Es Johnson. Ok, bueno. Entonces, en los 70's vamos a dárselo a... A... A Nixon. Porque Nixon, hay un sujeto, vámonos al otro extremo del mundo, vámonos a Indonesia, Sumatra, Borneo, Java. Hay un personaje que se llama Sugarto, que derrocó a Sukarno, que era favorable a los no alineados y a la Unión Soviética. Lo derrocan y colocan este Sugarto. Este hombre cometió uno de los mayores exterminios del mundo en contra de comunistas, autorizado justamente por Richard Nixon, planeado por el padrastro de Barack Hussein Obama, por ejemplo. Se calcula que murieron entre 250 mil y 500 mil personas en Indonesia y todo fue obra de Richard Nixon. Y Richard Nixon podía tener más oportunidad, pero ¿qué crees? Entonces, pues no, le cortaron su carrera, que iba a la alza, Benjamín. Iba volando alto. Iba volando alto, pero se le ocurre meterse un edificio en el Potomac, el hotel Watergate, y bueno, el edificio Watergate, y ahí se acaba su periodo, tiene que renunciar, y ponen a su vicepresidente, si no me equivoco, que es Gerald Ford. Sí. Entonces, pasemos a los años 80's. Pero entonces Nixon... Nixon 70's. 70's. Es que no se puede entender ya el mundo a partir de los años 40's, del 45 del año. Recordemos todos juntos, antes de que empiecen a levantar las manos en términos de, y el dictador tal, y el dictador tal, y del dictador tal, estamos buscando conquistadores. Estamos buscando gente que... Agresores contra otros países. Agresores contra otros países. Gente que tenga saldo en contra en términos de otras naciones. También. Podría ser, podría ser, por ejemplo, Mikhail Gorbachev, o Yuri Andropov, o Konstantin Chernenko en contra de Afganistán, pero no tuvo el número de bajas que tuvo, por ejemplo, la intervención gringa posteriormente en Afganistán. De hecho, la URSS interviene en Afganistán porque antes intervino Estados Unidos. La CIA y los asesores gringos y pakistaníes entran a Afganistán en el 79. Le ponen la trampa a la URSS para traer a la URSS. Querían que la URSS tuviera su propio Vietnam, y lo tuvo, de hecho, ¿no? En su hola afgano. Vamos con los ochentas, que creo que aquí sí no hay nadie que pueda... Digo, entiendo que vayas en contra de la guerra de la Unión Soviética, tu máximo rebelde ideológico. Contra una isla como Granada. Vamos contra un personaje conocido como T-10. 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 T de Tito, 10. Era su nombre en el FBI, de informante del FBI. Ajá. Porque en su tiempo libre, cuando dejaba su gran carrera de actuación, se dedicaba a denunciar a sus compañeros por comunistas, Benjamín. Él va a gobernar Estados Unidos del 81 al 89. Con él se va a insertar el neoliberalismo en Estados Unidos. Claro. Él va... Él prácticamente... Es el ascenso de los yuppies, de la yuppie-cracia en Estados Unidos, que luego se va a replicar en otros contextos. Por cierto, con Nixon surge el neoliberalismo y se inserta en el laboratorio que va a hacer Chile. Y luego lo van a aplicar en Gran Bretaña, esta mujer, Margaret Thatcher, y que tenía una relación muy bizarra, Thatcher, con Ronald Reagan, ¿no? A ver, nada más... Espérame un segundo. Sí. Mire, del 60 al 70, Lyndon B. Johnson. Ajá. Del 70 al 80... Richard Nixon. Richard Nixon, sí. No voy a meter a Jimmy Carter. O sea, ni siquiera al reverendo Carter. O sea, él hasta rocanrolero. Él está haciendo casitas ahorita. Sí, no... Hábitat para lo humano. Dejen en paz a Carter. Dejen a... Siempre lo sacan frente a las cámaras después de que se cae de las escaleras, cosas así. Le falla la cadera y las rodillas y siempre sale boqueteado. Déjenlo en paz, ya. O sea, ¿saben por qué no lo eligieron? Lo reeligieron a Carter. Por... Por Irán. Por Irán. Ajá. 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 Bueno. Ronald Reagan, del 81 al 89. La doctrina Reagan, que ya es distinta a la doctrina Johnson, es el rollback, que es ir en contra de la URSS en todos los escenarios. Ajá. Ajá. Que se reveló que la CIA patrocinó como 30 golpes de Estado en todo el mundo. Ajá. Represión de civiles, asesinatos. Entonces, era un hazme reír esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacerlo, entre comillas, abiertamente. Vamos a patrocinar grupos anticomunistas. Ni siquiera anticomunistas ante Tercera Vía, antialtermunistas en todo el planeta, ¿no? Y eso es lo que van a hacer a partir de los ochentas los Estados Unidos, ¿no? Va a apoyar a todos los anticomunistas. Y en 1983 comienza su primera guerra a gran escala, en contra de una isla de las Antillas Menores, si no me equivoco. Granada. Granada. En Granada eligen un personaje que se llama Maurice Bishop, que quiere llevar a Granada, y electo democráticamente en elecciones, que quiere llevar a Granada al socialismo. Es una pequeña isla. Creo que no llega ni a 100 mil personas. Es una cosa chiquitita. ¿Qué va a hacer Reagan? Es una amenaza para Estados Unidos. Van a invadir Granada. Y mata, no se sabe exactamente cuánto, se calcula a 5 mil personas en Granada. En su mayoría, gente que se dedicaba al turismo, a manejar lanchas, a la pesca. O sea, eso es lo que hizo Reagan. Se fue al acto inaugural. Bombardeó Libia. Continúa apoyando, a pesar de la presión nacional e internacional, al régimen, aparte de Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Más adelante se va a liberar a Mandela, pero no va a ser por la gracia de Ronald Reagan. Va a apoyar a Margaret Thatcher en su agresión en contra de Malvinas, por ejemplo. Porque, obviamente, la Junta Militar Argentina era títere de Washington. Pero si se trata de dos aliados y un títere, pues va a apoyar al aliado, ¿no? Justamente permitió el ataque británico en contra del ejército argentino en Malvinas, ¿no? Entonces, y el mayor... Por ejemplo, en 1988, acusaron mucho a Irán, por ejemplo, que había... Perdón, a la Unión Soviética que había derribado un vuelo de pasajeros. Y en 1988, hacen exactamente lo mismo. El avión de Irán Air es derribado con 290 pasajeros a bordo. Y previamente, también en ese escenario, porque no podían contener la República Islámica, cuya revolución lo que concurrió en el 79, surge a la luz, bueno, sale a la luz muy poco a poco, el llamado escándalo Irán-Contras. Irán tenía un bloqueo de armas por parte de Estados Unidos, porque acaban con el títere iraní, que era este Reza Palevi, el Shah de Irán. Entonces está bloqueado cualquier venta de armas y cualquier otra cosa en la República Islámica de Irán, ¿no? Pero un funcionario del gobierno gringo empieza a venderle por abajo del agua a Irán armas. Con lo que pagaba Irán, ese dinero iba a servir para patrocinarlos. Patrocinaran los Contras en Nicaragua y en otros países de Centroamérica. Es el escándalo de Irán-Contras, en el que está este Oliver North metido. Oliver North fue el intermediario entre sus gobiernos. Ya cuando no les funcionó y salió de luz, encontraron una mejor manera de apoyar los Contras en Nicaragua. ¿Cómo? Con drogas. Ahí está. Entonces, ese fue el legado de Ronald Reagan. Una parte del legado en los años ochentas, ¿no? Muy espectacular. ¿90? ¿2000? No, 81-89. No, no, no. Vamos a la década de... Vamos al... Vamos a... Sí, al 91-2000. Vamos primero con el que fue vicepresidente de Ronald Reagan. Me refiero, por supuesto, a George Bush padre. De una dinastía que... O sea, también tiene vínculos con los nazis. Tiene vínculos con los nazis. Tienen relación sanguínea con la familia real británica. Y son un asco. Y son un asco. Y son un asco. Existen desde... Desde siempre. Pero la... Vaya, creo que junto con los Kennedy son de las grandes familias en la política. Bueno, los Rockefeller y todas estas familias, ¿no? 1989-1993. Solo duró un periodo. Antes de ser vicepresidente, fue director de la CIA. Él es originario del Estado de Massachusetts. Y fue un cerebro de la Operación Cóndor, de la segunda fase de la Operación Cóndor. Me refiero a George Bush padre, por supuesto, ¿no? Quien para acabar con sus trapitos, que podían salir a la luz, en 1989, tan pronto llega a la presidencia, va a ser su primera invasión, Benjamín. ¿Dónde? La Operación Causa Justa. La Operación Causa Justa. Pero en contra de Noriega. Estamos hablando de George Bush padre. George Bush padre. En contra de su antiguo títere, egresado de la Escuela de las Américas, Noriega, en Panamá. Que fue el que era la conexión del tráfico de drogas desde Sudamérica hasta Norteamérica. Y además que servía como un artífice del anticomunismo de Estados Unidos en la región. Entonces, va a invadir Panamá. Pero los trapos de George Bush seguían saliendo a la luz. ¿Cuál era el otro trapo? Otro títere que utilizó en contra de Irán en el periodo de Ronald Reagan. ¿Quién? Saddam Hussein. Saddam Hussein. Entonces, de 1990 a 1991 se hacen dos operaciones en contra de Irak. Primero la Operación Escudo del Desierto, Desert Shield. Y posteriormente Tormenta del Desierto. Donde van a ser trasladados en menos de 48 horas, medio millón de soldados estadounidenses, más los soldados aliados. ¿Por qué se envalentona tanto Ronald Reagan, perdón, este George Bush padre en ese momento? Porque la URSS está viviendo varios problemas. Está a punto de que venga la disolución soviética. Y esto es muy parecido a las bombas atómicas que usa Johnson en contra de Japón. Las bombas atómicas, para quien no lo sepa, no fueron en contra de Japón. Bueno, fueron en contra de Japón. Pero fueron una advertencia de la Unión Soviética. No fueron tanto por... Era para mostrarle al mundo que eran el poder geopolítico dominante a partir de ese momento. Y lo mismo van a hacer en Tormenta del Desierto. Van a invadir Irak para mostrarle al mundo que son el poder geopolítico dominante a nivel global después del colapso de la Unión Soviética. Que la van a acabar domesticando con George Bush. Colocando este títere, Boris Yeltsin, por ejemplo. Entonces, pues con eso tienen. En los 90 es la primera mitad. Ahora viene un personaje... Pues, ¿cómo llamarlo? Unos lo consideran muy simpático. Pero fue mucho peor que George Bush padre. O sea, ¿tú dirías que los dos ganan? Falta uno. Falta Clinton. Por eso. Yo creo que Clinton es peor. ¿Tú dirías que Bush y Clinton se llevan el nerón de oro de la última década? Podría ser de los 90. No sé, tal vez. A ver, pues vamos. Rápido. Clinton, 93 a 2001. Incluso no le hicieron impeachment. Superó el impeachment. Superó el impeachment. Con la señora Lewinsky. Señorita Lewinsky. 1993. Derrota gringa en invasión de Somalia. En Mogadiscia. La batalla de Mogadiscia, ¿no? Afortunadamente los derrotan. 1995. La operación Fuerza Deliberada. ¿En contra de quién? En contra de Serbia. Pero los gringos regresaron. 1999. La segunda agresión estadounidense. Y de la OTAN. En contra de Serbia. Por Kosovo. Destruyen Belgrado. O sea, matan. Supuestamente querían salvar a la población bosnia y albanesa. Y acaban matando a más de 20 mil serbios. Las tropas de la OTAN. Y hablando de la OTAN. La OTAN sigue. La OTAN nunca desapareció con el fin de la Guerra Fría. Siguió. Y en 1999. En el último año de Bill Clinton. Absorben a República Checa. Hungría. Y Polonia. Dentro de la OTAN. Entonces, como que está bien difícil. Podrían pasar los dos. Tú eres el experto, güey. Ahí yo no sé. A mí me suena más Clinton. Pero también está totalmente Bush. Pero tocaba en saxofón muy bien. O sea, pero. Qué bien tocaba. El saxofón. Ah. Qué. Cómo pasaba sus manos. Suavemente sobre ese. Saxofón. Saxofón. No sé, güey. Tú qué dices. Pueden ser los dos. Lo hemos hecho. Pueden ser Bush. Pasarán los dos. Aunque Bush en qué año gana. En el 2000. No. Bueno, gana. Madre. Ah, en el 89. 89. Híjole. Es que. Pero tuvo tres años en los 90's. Claro. Dos años en los 90's. No sé. ¿Tú qué dices? A ver, lo juzgamos en unos minutos. ¿En cuántos minutos? Bueno. Los dos. Los dos. Los dos, sí. Ahí está. Listo. Porque el imperialismo gringo es bicéfalo. Demócratas y republicanos. Ahí está. El señor Bill Clinton. Y el señor. George Bush padre. Se llevan el herón de oro a la última década del siglo XX. Y nos quedan dos. Dos títulos. Dos galardones, Benjamín. Querido amigo. ¿Estamos listos? No sabes que sí. Es que. Les vamos a romper las ilusiones a muchísimas gentes. Porque les encanta esa sonrisota. ¿Cuál? Pues la de nuestro amigo. Bueno, les puedo decir que ese es peor que los otros cuatro anteriores. Por ejemplo. Pero por ejemplo, los vamos a contar como en este conteo. ¿No debiéramos cerrar con el siglo XX? Ah, bueno. Y nos esperamos al 2099. Al 2099. No, no, no. Mencionémoslos. Ok. Pero yo diría que el herón de oro. Se termina con Clinton y Bush padre. Se termina con Clinton y Bush padre. Y que vienen menciones honoríficas. Las futuras promesas. En el ala de futuras promesas y la historia los juzgara. Bueno, en la década del 2000 nos encontramos. Bueno, con dos, pero vaya. Toda la década del 2000 estuvo marcada por este sujeto. George Bush hijo. Nació en Connecticut. Pero era el... Alcohólico. El alcohólico texano más extraño de Connecticut. Porque fue creado en Texas, en Houston. Destructor de Irak. Destructor de Afganistán. De múltiples operaciones en sitios negros por todo el mundo. Orquestó golpes de estado, etcétera, etcétera. Entonces, la década del 2000 sería para George Bush. Y la década del 2010 sería para Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama. Que resultó peor. Continuó con Afganistán. No se retiró de Irak hasta muy tarde. Bueno, siguen en Irak metidos, de hecho. Atacó a Siria. Patrocinó la destrucción de Yemen. Nuevamente atacó Somalia. Atacó Sudán. Inició el rearme de Ucrania. El ejército neonazio ucraniano. Realizó el golpe de estado en Ucrania en 2014. Que llevaban los neonazios al poder. Continuó con el expansionismo de la OTAN. Etcétera, etcétera. No terminaría. Trump realizó bombardeos en Siria. Realizó bombardeos, no a la escala de Obama. Eso es una locura, ¿no? Sí. Que al final del día, aunque ustedes no lo crean. El señor Trump. De todo este siglo sangriento estadounidense. Es el más calmado. Espere. A ver, todavía no sabemos. Probablemente podría ganar otro. Puede ser que regrese con virulencia. Pero hasta el momento, su conteo es muy bajo. Es muy bajo. Nos falló Trump. Frente a Clinton, frente a Bush, frente a Obama. Lo de Trump es un pacifista. Trump, frente a estos locos, es un pacifista. Incluso en política interior, deportó a menos gente que Obama. Es una locura. Cuando su bandera fue la xenofobia para llegar a la presidencia. Sí, ¿no? Es una locura, ¿no? Entonces, pues ahí está, queridos amigos, amigas, amigues. ¡Cuatro mil años! ¡Cuatro mil años! Así, nada más. Viéndote al espejo y diciendo, Tamerlán, Tamerlán, lámame la oreja, Tamerlán. Así es. Mi querido, estoy muy maravillado. Estoy muy honrado de compartir este planeta contigo, amigo. Muchas gracias, Benjamín. Y con los millones de cadáveres que hemos contado. Ahí está. Sí, sí, tal cual. Denme un segundo, porque necesito resolver este pequeño detalle. Adelante. Necesito encontrar el saxofón de Bill. Ese bello, dorado, suave y sensual saxofón. ¿De quién? ¿De Bill Clinton? De Bill, claro. Y listo, señoras y señores. ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! ¡Parecía imposible! Pero hemos terminado la entrega del Nerón de Oro a el masculero de cada siglo. De la historia registrada humana y también a los masculeros del siglo XX. Amigos, amigos, este es un día muy especial. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Los propusimos otra locura, otra salvajada, otra necedad. Y hemos llegado a este punto felices, contentos, desgastados, llenos de sangre. 40 siglos. 40 siglos. Y por lo mismo, en honor a estos 40 siglos de sangre, muerte, experiencia humana, desarrollo brutal, revolución, experiencia humana, camino, recorrido y un montón de pedazos de cuerpos por aquí y por allá. Llegamos hasta el siglo XXI. ¿Humanidad, te comportarás a la altura en el siglo XXI? ¡Claro que no! ¡Espero que no! ¡Claro que no! ¡No habría problema! ¡Vas a estar ahí masacrando, acuchillando, desbocando y también espero vivir 78 años más canibaleando salvajemente. Le celebramos, o más bien, todos por favor levantémonos porque es momento de recordar, celebrar y volver a aplaudir a... ...Mentuhotep II, Sesostris I, Hammurabi, Shangtang, Mursili I, Tutmosis III, Supiluliuma I, Ramsés II, Tiglatpileser I, Wudeshu, Shoshenk I, Shalmaneser III, Sargón II, Asurbanipal, Nabucodonosor II, Darío II, Alejandro Magno, Chi Xi Huang, Wudehan, Julio César, César Augusto, Claudio Vespasiano, Adriano, Caracala, Constantino I, Hugo Lanzadardo, Satila I, Justiniano I, Cosroes II, Heraclio, Irene de Atenas, Nicéforo I, Abderramán III, Ricardo Corazón de León, Saladino, Gengis Khan, Tamerlán el Grande, Agüizotl, Mehmed II el Conquistador, Los Reyes Católicos de España, Carlos I de España y Quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, Iván el Terrible, y seguimos, denme un segundo porque... Pedro el Grande, Pedro el Grande, Nader Shah... Espera, 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 ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, para ir en honor a... Es que trae un papito, Benjamín, está leyendo un papito. Pedro el Grande, el señor Nader Shah, también celebramos y aplaudimos temerosamente a Leopoldo II de Bélgica, también celebramos y aplaudimos a Wilhelm II, segundo, o Guillermo II de Alemania, Woodrow Wilson, también celebramos y aplaudimos al señor Winston Churchill, celebramos y aplaudimos a Hirohito, celebramos y aplaudimos a Adolfo Hitler, celebramos y aplaudimos... Qué extraño se escucha de eso. Eso no es raro, ¿verdad? Harry S. Truman, celebramos y aplaudimos a Lyndon Johnson, celebramos y aplaudimos al señor Richard Nixon, al señor Ronald Reagan, al señor George H.W. Bush y al señor Bill Clinton. Y también celebramos y aplaudimos a los cachorros del desastre, a los polluelos de la destrucción, el señor George W. Bush, hijo, y a el Sonrisotas, sociópata Obama. Gran tirador de tres. Ahí está, oh maestro, ahí está, listo. Vamos a darle una vuelta, oye, muchas felicidades, lo ganamos, parece imposible. ¿Sabes qué esperó? Que este siglo las mujeres también muestren. Sí, este es su siglo. Este es su siglo, maten mucho. Greta Thunberg, estamos viéndote a ti. No, esa es telépata, aguas. Estamos ahí, estamos apostándole ahí, ecoterrorismo, ecofascismo, danoslo todo, danoslo todo, por favor. Por ahí, Carlos Oropa dice, gracias por los lunes, apenas descubrí el programa este año y estos premios me atraparon por más invasiones en 2023. Fiestas, fiestas, maestro. También por acá, me trae el Pedro, dice, gracias maestro, luego de este baño de sangre me voy a dormir con mi insignia de imbécila, le llenada bien puesta. Maestra, te queremos muchísimo, gracias, queridísima. También por acá, dice Yona, qué locura. Así es, querido amigo. Carlos Oropa dice, se logró, el nerón de oro se acabó, gracias por el conteo, invasiones, es la neta. La maestra, maestro, pues muchísimas gracias a ti. Alfredo González dice, aún todo ese equipo soviético sigue en muchos países que eran del pacto de Varsovia, y en la operación especial sigue del lado ucraniano. Ahí está, también está por acá, Godzilla, que dice, hey, ¿me perdí a Stalin o no calificó? Creo que llegué tarde al programa. No calificó. ¿Por qué? Porque realmente no invadió otro país. Hubo respuesta a la invasión del Tercer Reich, pero él realmente no hizo un proceso expansionista. Bueno, los bálticos. Los bálticos. Pero, pues, digo, ni esos a quién le importan. Carlos Oropa dice por acá, neta, la mejor clase de historia. Gracias, Exosotapien. Sí, recuerden que para acceder al nerón de oro tienes que ser, aparte de todo, imperialista. Sí. Y conquistador. Sí. ¿No? Y a masacrar naciones ajenas. Sí. De la Unión Soviética se puede hablar muchísimo, pero es que recuerden que la Unión Soviética era una inmensa unión de naciones diversas. De repúblicas. De repúblicas. Entonces, es complejo entender a Stalin dentro de esa dimensión. Y también si hablamos de Stalin, pues tenemos que hablar de la propaganda en torno a Stalin. Es muy difícil. No estoy diciendo, no lo estoy... Claro, lo estamos... Pero tampoco entró un mao por lo mismo. Era un cabrón. Sí, pero también hay mucha mentira en torno a él. Sí. Dice por acá, dime, señor Armando. Ya no vi el programa completo, pero se ve que estuvo bueno. Pasen la grabación o de perdiz la lista. Pueden ustedes acceder a todos los invasiones en el canal oficial de No FM. También pueden escucharlos en Spotify. Entonces, por ahí andamos, mi querido. Dime, señor Armando. Te vamos a pasar aquí esta liga para que cales todo lo que hemos estado haciendo. Ay, se me está cerrando la voz. Llevamos muchas horas. Sí. Y dice Jonah por acá, lo mejor de Churchill es que lo interpretó Gary Oldman. Sí, fue una gran interpretación. Y también por acá María Algarabía nos mandó la imagen de que Woodrow ganó el Nerón de Oro. Y es la imagen de Woodrow, el amante de la señora Carapazzo. Sexualmente tuyo, Woodrow. Y por acá dice Charlie Chin, me encanta el programa y me lo perdí. Los escucho en podcast, ni modo. Venga, maestro. Y vamos a ver si tenemos algo en nuestro WhatsApp. Rapidísimo. Ahí está. Y en nuestro Facebook Live. Dice The Fucking Best. Maestros, muchas gracias. Cristian del Valle dice saludos, maestros, saludos. Dice por acá David Chávez. Felicidades porque terminaron la cuenta de este año. Y dice por acá Bubin Piprosk. Se viene la historia de Europa libre de eurocentrismo. Maestro. Bueno, ahí hay un temazo. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Mientras tanto vienen grandes noticias, vienen grandes cambios. Estén todos muy al pendiente. Y solamente nos queda decirle a todo el mundo muchísimas gracias. Y a mí en particular me queda decirte, querido Cristian Ader, muchísimas gracias. No hay de qué Benjamín. Es un gusto hablar de esto contigo. Tuvimos un gran año de grandes programas y nos acabamos de echar una serie muy épica de cuatro mil años de recorrido. Así es Benjamín. Y estamos con la garganta destruida. Sí. Tenemos que descansar amigos. Lo estamos. Y nos escuchamos el próximo año, 2023. Así es. Feliz año mi querido Ader. Igualmente. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Gracias por estar aquí y nos vemos en unas semanas. Ahí está. Listo mi querido Ader. Te queremos muchísimo. Yo también. Ustedes. Y decimos adiós. Hasta luego. Hasta 2023. Estas fueron las invasiones. 2022. Y prepárense para más sangre, más loquera, más hueso roto en Invasiones 2023. Ahí está. Decimos adiós. Hasta luego. Buenas noches. Y tengan un excelente fin de año. Muchísimas gracias a todos. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto es No FM. Todo menos miedo. Muchísimas gracias.